Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Jorge 2D, el canal sobre arte y videojuegos. Yo soy Jorge y hoy vamos a dibujar TVOs. Ya sabéis que estos días estuvimos haciendo otros directos diferentes, pues probando, haciendo un unboxing de un dispositivo para jugar a Game Boy. Hicimos un gameplay ayer, pero hoy vamos a volver a la esencia de este canal, que es el arte, el dibujo, etc. Y bueno, como tengo pendiente este tema de Altar Mutante, que ya sabéis que estamos empezando a hacer un cómic para el próximo fanzine de Altar Mutante, que por cierto, ya se está empezando a anunciar, pues se me ocurrió un poco seguir el trabajo de ese cómic. De hecho, además, dentro de 20 días, 21 días en concreto, tengo que entregar el cómic, así que más me vale acabarlo cuanto antes. Estos días ando súper liado y no le he podido dar caña, y de hecho está donde lo habíamos dejado. Así que, bueno, vamos a darle caña hoy, a ver si podemos terminar o dejar bien avanzado el dibujo de la página 1, perdón, de la página 2. Luego tengo que hacer algún retoque de la página 1, que había un par de detalles que no me gustó como quedaron, pero igual se lo hago con la tinta directamente. Y luego nos quedaría la página 3 y 4. La página 4 es sencilla de dibujar, porque no tiene fondos casi, bueno, es bastante más fácil, ¿no? Así que no me preocupa, especialmente. Me preocupa más la página 3, ¿no? Porque tiene ahí un plano general bastante tocho y tal. Pero bueno, veremos cómo hacemos. Cosillas, bueno, vamos a saludar a la gente que se acaba de conectar. Tenemos a D-Boy, que dice buenas tardes, Jorge. Tenemos a Martuka, que dice buenas tardes, bienvenida también Martuka. Bienvenido, D-Boy. Dice, praise de sapo. Praise de sapo, amigos, a rezarle al sapo cósmico. Quiero ver esos sapos ahí en el chat, ¿eh? Vamos a compartir sapos. Vamos a ver. Sapo cósmico. Cosmic sapo. El sapo, a ver si nos da suerte en el directo de hoy. Y no nos atascamos con ninguna de las partes del dibujo. Este dibujo tiene muchos personajes. Personajes de cuerpo entero. Y los personajes de cuerpo entero siempre son un poco rollo dar con la pose exacta que quieres meterle, etc. Así que bueno, a ver si no nos atascamos mucho. Y eso. Perdonad que tengo algo en los ojos. Es que siempre antes de empezar me echo unas gotas en los ojos porque, bueno, tengo la vista cansada de tanto trabajar. Y me recomendaron unas gotas que yo uso estas, que están bastante guays. Hiabak. Me las he hecho varias veces al día. Me recomendaron echarlas una vez cada hora. Pero bueno, no lo estoy haciendo. Debería hacerlo. Pero no lo estoy haciendo porque a veces me olvido. Estoy horas trabajando y me olvido de que estoy trabajando. De hecho, recomiendan hacer descansos de unos minutos, ¿no? Y bueno, siempre antes del directo sí que me las echo. Y la verdad es que sienta bien. Los ojos me van un poco mejor desde entonces. Aunque la semana pasada, que tuve tantísimo trabajo, pues sí que estuve jodido de los ojos el fin de semana. Bueno, tenemos también a Miggy, que nos dice... Buenas, estaré por aquí unos minutitos. Pues bienvenido, Miggy, un día más. También tenemos a Zuckerman, que dice... Hola, buenas tardes a todos y a todas. Jorge, hace mucho calor por tierras coluñesas. Por aquí en Sevilla estamos ya en pleno infierno. Pues aquí hace calor, pero es un calor aguantable. Es un calor que hasta cierto punto es agradable, a menos que estés al sol. Yo en mi casa, por ejemplo, estoy bien. Estoy fresquito, estoy perfecto. Aún no llegó el tiempo del calor aquí. Aquí hasta julio, julio-agosto, no llega el calor de verdad. Pero no son muchos días de calor. Es un calor soportable y se está bien. De hecho, es un lugar recomendable donde pasar el verano. ¿Sabéis? Porque no te mueres. Yo el calor lo llevo muy mal. Entonces, yo no podría estar en Sevilla ahora mismo, por ejemplo. O en Barcelona. Ya me he comido Barcelona en algún tiempo de calor. Intenso. De hecho, una vez fui en una época que había una ola de calor. Y fue terrible. O sea, yo es que... Si no puedo dormir bien por la noche, por el calor, lo llevo mal, ¿eh? Así que aquí en Coruña, pues sí. Lo que pasa es que tampoco te sé decir por qué no salí a la calle. Saldré después. Pero para cuando salga ya va a estar más fresquito el día. ¿Qué más tenemos? Zuckerman dice... Pues la verdad que mejor. Algo enfrascado... Ando enfrascado en un par de proyectos y me ayudan a tener la mente ocupada. Gracias siempre por preguntar. Espero que tú estés bien. Se lo dice a Diboy. Pues sí, lo importante es seguir haciendo cosas y seguir... Si tienes un mal momento, ¿no? Estás pasando por malos tiempos, pues mantenerte ocupado, hacer cosas e intentar no agobiarte en exceso. Porque todo en la vida pues tiene sus soluciones. A veces no son las mejores, ¿no? Pero no hay nada definitivo y lo que tenemos es que intentar sobrellevar el día a día, ¿no? Y seguir adelante. O sea, las épocas malas y buenas las pasamos todos. Entonces, pues el trabajo es una buena cosa. Las amistades pueden ser otra cosa, ¿no? El ocio, los hobbies, etc. Dice Miguel que por las Rías Baixas unos 26 grados. Hoy en mi casa 23 dentro, desde que pusimos persianas. La cosa se lleva mejor, odio el calor. Te pasa como a mí. Dice Lira Grandier. Conste que los grados en Galicia son diferentes a los de Sevilla. Calor húmedo versus calor seco. Doy fe que viví en Sevilla y llegué a echar de menos los 45 grados sevillanos cuando estuve a 35 en A Coruña. Pues sí. Es que aquí el calor no llega a tanta temperatura, pero como hay mucha humedad, pues a veces se lleva peor. Ostras, yo me acuerdo el calor en Japón, por ejemplo, cuando fui a Japón con Víctor. Igual no hacía mucha temperatura, igual hacía 26 grados o 30. Pero la sensación de calor era insoportable. Y eso que habíamos ido en una época que ya empezaba a remitir el calor, que era en principios de octubre. Se comenta que allí en agosto es terrible. Terrible, porque igual hace 35 grados, pero de una humedad que te cagas. O sea, para que os hagáis una idea. Sales del avión y te da una hostia la humedad. La cantidad de humedad que hay allí. Y eso que yo vengo de Galicia. Pero, lo dicho, muchísima humedad. Y se nota. Se nota con el calor húmedo, vaya. Dice Diboy. Bueno, Corpus, manos a la obra. Y nos ponemos a dibujar. Sí, nos vamos a poner ahora en breve. Voy a esperar un poquito más. Comentar un poquito con vosotros la jugada. Y me voy a poner, ¿eh? Me voy a poner a ver si avanzamos en lo que tenemos por delante. Bueno, esto que tengo aquí. Ah, sí. Vale. ¿Qué más hay por ahí? Habéis comentado. Bueno, estáis hablando del tiempo. Hablando del tiempo, ¿eh? Muy bien. Dice Miggy que 35 en Coruña es una vez al año. Bueno, sí. Es una vez al año. O vamos a decir una semana al año. O dos. Lira Grande dice. Una vez vino una colega mía de Alcalá de Guadaira a Coruña en julio. Y estaba sorprendida porque tenía calor y sudaba a 35 grados. Zuckerman dice. Cierto eso. Cuando ha sufrido el calor húmedo me agobiaba bastante. Cuando he sufrido el calor húmedo. Pues es que agobia mucho el calor húmedo, ¿eh? Igual no hace tanto calor, pero es más pegajoso, ¿sabes? Diga Grande dice. Me coincidió bajándome del bus. Da Inco desde Sevilla. Y no me gustó nada. Me quería volver para el sur a 45 grados secos. Dice Diboy que aquí en Madrid ya empezó el infierno. 33 grados. Joder. 33 grados. Qué chungo. Y bueno, dice Miggy que en Ourense saliendo de casa. El calor da una hostia terrible. Me agobio de pensarlo. En Ourense es la parte de Galicia donde más calor hace. Hace un calor brutal en Ourense. Hay como un microclima, ¿sabéis? No visitéis Ourense en verano. Os lo recomiendo. Bueno, vamos allá. Vamos allá, venga. Voy a pasar a esto. Bueno, habíamos dejado el tema aquí. Lo que llevamos dibujado es la primera viñeta. ¿Vale? Lo tenemos todo delimitado y tal. Y estábamos con esta parte. Que estamos intentando... Voy a hacer una copia de esto. Por si la cago. Porque tengo que calentar, ¿sabéis? Estábamos con este tema. A ver si nos salía. Voy a hacer esto. Y quería mejorar un poco el personaje este. A ver si... Lo malo es que como no tengo precisión. Lo que os digo siempre. Con esta tableta. Que me trae por la calle la amargura. Pues tengo que dar mogollón de lupa. Yo siempre recomiendo no abusar de la lupa. ¿Vale? Porque es engañosa. Porque luego esto la gente no lo va a ver. Pero en mi caso. No me queda otra. Que... Que hacerlo porque no tengo precisión. ¿No? A ver si... Puedo. Intentar. ¿Veis? Simplemente intentar a ver si... Si me queda un poquito más proporcionado el muñeco. Ah, sí. A ver. Está un poco mejor, ¿eh? Mirad como estaba antes. ¿Veis? Este está un poquito mejor. Vale. Algo así. Pues... Pues... Han estado... Hombre, Martuka se ha vuelto a suscribir. Muchísimas gracias Martuka por apoyar el canal. Que sepas que eso va para intentar mejorar la cámara. ¿Vale? Que es lo que... Lo que... Bueno. He decidido... Con la pasta que vaya llegando a las suscripciones. Pues voy a ahorrar dineros. Voy a ahorrar cuartos. A ver si consigo suficiente para pillar una cámara buena. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Por estar ahí además... Siempre. Y voy a seguir dándole caña a esto. Que la verdad es que... Ya lo he convertido en una parte... De mi rutina, ¿no? El hacer directos de vez en cuando. Así que... Ya cada vez me cuesta menos hacerlos. Dice... Muchas gracias por acompañarme... Casi cada tarde en el trabajo. Pues muchas gracias a ti. Al final también me acompaña esto a mí. Y todos vosotros me acompañáis, ¿no? Porque yo esto... Si no, lo estaría haciendo yo solo. Así que al final... Se establece aquí un diálogo. Y es creo que lo más guay del Twitch. Estoy contento con cómo van sucediendo las cosas aquí en Twitch. Me da bastantes ánimos. Y... Y bueno... Pues de momento... Mi plan es seguir con ello, ¿eh? Supongo que seguiré hasta que me haga rico. ¿Os imagináis? Que de repente me hiciera rico y se me subiera ahí la fama a la cabeza y me volviera puto loco. Sería insoportable, ¿eh? Pero no, no os preocupéis que yo no soy ese tipo de persona. A mí la fama me la trae al Pyro. Os lo digo de verdad, ¿eh? No... Sabéis, yo siempre fui del tipo de persona que no le gusta destacar. Que me gusta estar más a mi bola. Que nadie se fije. Que nadie me pregunte. Pero bueno... Eso cambió un poco con el tema del programa de radio. Que claro, en el programa de radio... Pues te acabas... Acabas ganajeándote cierta fama. Aunque... No me considero una persona famosa, ni mucho menos. Pero... Acaba siendo una persona que muchos conocen, ¿no? O que algunos conocen. Y al principio me daban mucho palo. Cuando me paraban... Oye, tú eres del complejo Holanda. Sácate una foto conmigo. O cosas así. De verdad que me ha pasado eso. En plan Rockstar. Y yo flipando. Flipando bastante fuerte. Y... Y el caso es que... Que bueno... Al final... Hombre, te hace cierta ilusión, ¿no? Porque es gente que... Que a lo mejor se para hablar contigo. Y te... Valora lo que haces, ¿no? Entonces eso... Pues... Sienta bien. Que alguien valore positivamente... Lo que haces. Sobre todo cuando lo haces desde el cariño. Pues está guay, ¿no? Mirad este, ¿eh? Vamos a hacer este muñeco. Así. Como veis... Lo dibujo muy básico... Porque mirad que pequeñito se va a ver. A ver... Pues sí, las cosas del... Yo flipé, sobre todo, una vez que fuimos... Nos invitaron a... Un evento en Elche. Nunca nos habían invitado a nada. Pero la verdad es que se portaron, nos... Se hicieron ellos cargo del viaje y todo. O sea que nosotros flipamos porque... Eso nunca nos había pasado. Nos trataron muy bien. O sea... La verdad es que fue un lujo poder estar allí y conocer a la gente de allí. Porque allí... No veáis la de gente que hay. La de... Comunidad de videojuegos que hay en Elche. Claro. Esto es una cosa que hasta que lo ves... Yo nunca había ido a Elche. Ni había ido... En general no había ido nunca... A la zona de Alicante. Ni tal. Y... Y flipé bastante. Con la comunidad que había. De juegos. Y el caso es que allí conocimos bastante gente. Que vino... Hombre, si es gusinho. Gusinho. A ver, a ver. Buenos días. Buenos días, hola. Ahí se va. Buenos días y a comer. Últimamente lo hace siempre hasta ahora. ¿Sabéis qué hace? Igual estaba en mi cama, ¿no? Salta. Se va al suelo. Y... Yo estoy aquí dibujando y de repente noto una patita que me hace. Oye. Le miro y se pone cariñoso. Y luego se va a comer. Tranquilamente. ¿Sabéis lo que va a hacer ahora, no? Yo es que ya lo tengo fichado. Ahora va a comer. Y dentro de un rato, en cuanto termine de comer, se limpia un poco. Porque le gusta limpiarse después de comer. Que es un gato muy limpio. Muy presumido. Y se va ahí a la silla. A estar los últimos resquicios de sol que quedan. Ahí va a aprovecharlos. Es lo que hace siempre. Ya veréis como dentro de un rato se sube ahí. Yo estoy convencido que lo va a hacer, ¿eh? Ahí estamos. Este. Venga, no. Hay que hacer unas botas. Tenemos que poner algo de ropa. O sea. Sin camiseta. El muñeco. Pero. Vamos a meterle aquí un. Unos brazaletes. Aquí otro. Esto se presupone un brazalete. Y este otro. Y. Y luego había aquí un tipo grande. A ver. Vamos a ocultar. Esto. Luego los vamos a mover, ¿eh? Joder. Es que me estoy pasando con el detalle. Voy a tener que obligarme a utilizar un. Un lápiz más gordo. No. Eso es más fino. Así de gordo. Sí, claro. Metes la lupa. Y te empiezas a flipar. Con los detalles. Y la idea es que no tenga tantos detalles. Porque esto. Joder. Esto se va a ver súper pequeño, ¿eh? Mirad. Ya los ojos no se van a ver. No sé para qué carayos se los hice. Bueno, en fin. Cosas que tiene el. Trabajar en digital, ¿sabéis? A ver. Claro, es que el boceto tampoco dice mucho. Venga, pues vamos a hacer aquí el grande. El grande. Mirad, ahí viene. Ahí viene. Al loro. Está sentado. Se va a limpiar un poco. Está ahí abajo, sentado. Se va a limpiar un poco. Y dentro de un rato. Va a subir. Le puedo dibujar aquí como una maza. Algo así. A ver. Este. Lo vamos a mover de sitio. Algo así. Así me pega más. Y este. Y este. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Algo así. Ahora os leo, ¿eh? De momento. Eh, ¿veis? Se colocó ahí. No me di cuenta, pero el cabrón se subió. Es lo que os decía. Tal cual. O sea, Gus es un personaje predecible. De ideas fijas. De fiar. Es un buen gato, Gus. Tiene mala hostia. Pero es un buen gato. Vale. Ese ya estaba encaminado, ¿eh? El que acabo de dibujar está encaminado. Lo veis a sucio, pero dentro de un rato lo limpiaré un poquito, ¿eh? Vamos a ver qué me he estado diciendo, ¿eh? Vamos a ver qué me he estado diciendo, ¿eh? El tiempo dice, como es invierno allí porque es de Argentina, o son de Argentina, porque son dos. Dice, lo estamos disfrutando. Nosotros también amamos el invierno. Ya, yo el invierno lo prefiero al verano, ¿eh? Os lo tengo que decir. Me gusta estar así en camiseta. Pero también me gusta abrigarme y no pasar un calor de la hostia. Ahora mismo, en Coruña, la temperatura es agradable. Si estás en una casa no pasas calor. Estás así de manga corta. De puta madre. Pero en otras partes de España te mueres. Eh, ¿qué más? Dice Miggy, tienes que seguir hasta contar lo de morder la Play 2. Bueno, lo de morder la Play 2 ya lo contaré un día. De momento no. Me guardo... Me guardo esa baza para el futuro. Bueno, es que es un tema que tampoco es para tanto, ¿eh? Son cosas de juventud. Sabéis de cuando éramos niños. Pero, bueno. Ya lo contaré un día. Ahora es cuando tengo que hacer el rollo de... Si consigo y pico millones de suscriptores, lo cuento. Y pongo un contador ahí en pantalla. Como las tipas de la piscina. Me estaba... Es que esas piernas me estaban pidiendo que hiciera algo. ¿Qué más hay por aquí? Siempre me... Siempre me... Me pierdo en donde me quedé. Zuckerman decía... Si te pasara eso, Jorge, es porque perdiste la sabiduría que aporta el sapo cósmico. Efectivamente. El sapo cósmico te mantiene en modo chill, en equilibrio. Fuera el materialismo. Fuera el egocentrismo y el narcisismo. Y abrazamos la tranquilidad. Eso es lo que ofrece el sapo cósmico. Con esta música de fondo, chill. Entonces, no, no. Yo sigo los vitaminas del sapo y el sapo jamás dejaría que se me subiera la cabeza el tema. Y ya os digo que yo no soy del tipo de persona que le pasa eso, ¿eh? Pero... Soy bastante... Soy bastante comedido. Y... Fijaos cómo es la cosa. Que... Tanto cuando gano mucho dinero como cuando gano poco dinero, mi nivel de vida siempre es el mismo. No soy una persona que... Que haga ostentación o que busque lujos en la vida o cosas así, ¿sabéis? Entonces esa ya es otra cosa interesante. Pero... Pero eso. Perdonad un momento. Está mirando el móvil. Pues decía eso, ¿qué? A mí no se me sube a la cabeza estas cosas, ¿eh? Además ya tenemos una edad. Igual con 20 años te puede pasar, ¿no? Que de repente se te sube algo a la cabeza. Pero con 33 que tengo, ya como que no. Pero es lo que os digo. Yo... Pues eso. Por ejemplo, hace poco... Estaba ganando bastante bien al mes. Me estaban pagando bien y tal. Tenía unos ahorros. Me podía si quería comprarme un coche o hacer cualquier cosa. Cualquier locura. Y al final no hice nada. Porque es lo que os digo. No... No va conmigo. La ostentación y cosas así. Entonces con este tema de Twitch me pasaría lo mismo. De hecho es bastante fuerte, ¿eh? Si os paráis a pensarlo. Os cuento por qué. Y luego leo más comentarios, ¿vale? Pero mientras voy a dibujar. Así no perdemos el tiempo. Bueno. Que nunca se pierde el tiempo, ¿eh? Pero quiero decir que así aprovechamos mejor el tiempo. Mirad. Te paras a pensar. Ahora mismo este Twitch tiene suscritas... Suscritas no. Es que siempre me equivoco el término suscripción con... Seguir. Pero lo siguen... Más de 300 personas. Esta cuenta de Twitch. Que por supuesto de esas 300 personas, las que se pasan por aquí, las que os pasáis por aquí... No son tantas, ¿no? Ahora mismo hay 14 personas viendo este directo. 14 personas uno pensaría... ¡Jo, qué poquito, ¿no? Pero yo no lo veo así. Lo veo como joder. Son 14 personas con sus inquietudes... Con sus... Ideas. Con sus sueños. Con su... No sé. Con su propia historia personal que te están viendo. Que están invirtiendo unos minutos de su vida. En verte. A mí eso me parece acojonante. Me parece la hostia. Por eso yo nunca... Nunca... Menospreciaría eso, ¿sabéis? Lo dicho. Porque es una pasada. Y esto me pasa con Complejo Holanda. Complejo Holanda lo sigue mucha más gente que este canal, ¿no? En Complejo Holanda... Tenemos números bastante... Bastante grandes. De miles de personas que lo escuchan, ¿no? Y sin embargo... Nosotros nos desenvolvemos con naturalidad, ¿no? En el programa. Tal como somos. De vez en cuando, a uno... A mí, por ejemplo... Se me da por pensar... Hostia, que te están escuchando... Semanalmente, yo que sé... A lo mejor 10.000 personas. O 20.000 personas. Y dices... Me cago en la leche. O sea, eso da para llenar un estadio. ¿Sabéis? Y te impone. Pero por otro lado, dices... Te halaga. Y por otro lado, también te hace tener los pies en la tierra. Ese rollo. No sé si... Si me seguís. Pero... Nunca menospreciarlo, ¿sabéis? Nunca menospreciar... Cada persona que te escribe o que tal... A veces no da tiempo a... Por ejemplo, a veces me escriben al email de Complejo Holanda y... Con reflexiones... Muy largas. Y no me da tiempo a responderlas... Como Dios manda. En plan, con un comentario largo y tal. Suelo leerlo todo, ¿no? Pero siempre procuro contestar. Aunque sea con una respuesta de 10 líneas. O de 5 líneas. Pero contestar para que la otra persona sepa que le han escuchado, ¿no? Porque es lo mínimo que me parece. De la misma manera... Cuando nos piden... Una foto o tal... Pues... Joder, lo mínimo es quedarte unos minutos a hablar con esa persona, ¿no? Eso que nos pasó en... Lo que os decía antes, cuando fuimos a Elche. Que yo aluciné. Porque a mí eso no me había pasado en la vida. Por ejemplo, cuando hago fanzines... De mi vida haciendo fanzines y tal... Sí que me he acostumbrado a dedicarlos... ¿Sabéis? En las presentaciones. Hacer un dibujo y firmárselo a la gente y tal. Pero es un tema diferente. Porque la persona que va... Que quiere que le hagas el dibujo... No lo hace porque te admire. O admire lo que haces. O porque te conozca. Sino porque ya que están allí... Se han llevado el fanzine y dicen... Bah, pues me llevo un dibujito gratis. Y les hace gracia ese tema. Y a ti te vale... Para darte a conocer un poquito, ¿no? Pero en Complejo Holanda... Es diferente. Porque la gente que te para es porque ya te conoce. Y eso nunca llegaré a acostumbrarme a ese rollo. ¿Sabéis? La última vez que me pasó fue aquí en Coruña. Un tío... Veníamos, Víctor y yo... Precisamente veníamos del dentista. Y nos paró un chico. Que además era... Había conseguido encontrar a todos los de Complejo Holanda. Alguna vez. Por casualidad, ¿no? Y el tipiño... El bug de Photoshop, ¿eh? Y el tipiño solo le faltaba la foto con nosotros. Y nos hizo bastante gracia ese tema. O sea que... Yo que sé. Venga. Vamos allá. Así. Mira que me mosquea lo de... El bug de Photoshop, ¿eh? Es soportable. Este... Le vamos a hacer aquí unos pinchos. Así. Mirad que guay. Así es más macarrilla. Así. Que tiene mucho torso... Y las piernas pequeñitas, ¿no? Eh... Me hacía gracia un poco eso. O sea, las piernas un poco más... Delgadas. Vale. Y me queda uno. Y luego lo que tengo que hacer es rellenar esta zona. Con textura. ¿Sabéis? Para que quede ya más cerradita y tal. Y ya habremos terminado esa primera viñata. Vamos a ver. Más comentarios que habéis estado poniendo. Eh... Vamos a ver. Miguel dice... Joder, entonces si te veo por la calle... Ya no te pido un autógrafo. Que te haré pasar un mal trago, hombre. Si me ves por la calle, salúdame. Hombre, un autógrafo... No va a valer mucho el autógrafo. Si yo lo quiero, te lo doy. Pero... Joder, lo mínimo decirme hola... Pues... Pues sí, hombre. No... No me malinterpretéis. No me hace pasar un mal trago. Que me paren. Sino que me sorprende. Me sorprende... Me pone un poco nervioso al principio. Porque se da la circunstancia de que la otra persona te conoce y tú no le conoces a ella. ¿No? Y es una circunstancia de desventaja, por así decirlo. Pero, joder... Pues, claro, que... Si me veis, saludadme, coño. No os voy a responder de malas maneras. Nunca, ni nada de eso. Nunca he respondido de malas maneras, eh. A la gente que me para, ni... Ni nada de eso, eh. Eso faltaría más. O encima que se toman la molestia y el valor de pararte. Que eso habitualmente... Yo, por ejemplo, he visto alguna vez a, yo que sé, algún futbolista por aquí por Coluña que yo admiraba de niño. Y me daba no sé qué decirle algo. ¿No? Porque tenía miedo de molestarle. Por ejemplo, o con, yo que sé, gente famosa en general, ¿no? En mi caso no hay problema. Pero es que además yo no tengo tanta gente que me pare, entonces para mí es algo más excepcional eso. Supongo que si te paran todos los días, no sé, 30 veces al día, pues llega un momento en que estás un poco hasta los huevos. Y es normal. Dice Francisco, si se hace rico, podría comerse en directo una Play 2 con vuestra vacancia suprema. No, que ya te digo que los dientes no la soportan, eh. Y dice Fran, hombre, no sé si serás famoso, pero si vienes a mi casa todo el mundo fliparía. Es como llevar ahí a Obama, ¿no? Está limpiando así un poco esto. A ver, este de aquí. Vamos a dibujarle unos cuchillos rebanadores. Así. Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, un poquito de borrar. La cabeza más pequeña, ¿eh? Pero esto era una prueba. Ahora lo dejo suavecito. Y voy a intentar dibujar bien por encima. A mí siempre me hace falta tener un boceto debajo para dibujar, ¿sabéis? Vamos a guardar. Os leo otro poco. Veo que compartís a Gusinho el gato. Bueno, que Fran, por cierto. Buenos días. Creo que era tu primer mensaje hoy. Celera también saluda. Hola, ¿qué tal? Bueno, compartís a Gusinho el gato. Que ahora mismo Gusinho el gato está ahí atrás durmiendo. Mirad su cabecita. Aquí. Qué cosa más maja. Voy a decirle hola. Es muy peluchoso, ¿eh? Dice Diboy. El otro día Vic recordaba coches antiguos y me topé con un canal de coches retro que los tipos eran gallegos. ¿Cuál es tu coche retro, Jorge? Pues a mí me gusta el Sprinter Trueno. Que es de Toyota. Toyota Sprinter Trueno, creo que es. No por Initial D, sino por Gran Turismo. Le cogí cariño porque en el Gran Turismo era uno de los coches que puedes cogerte de segunda mano al principio del juego en varios Gran Turismo y le pillé cariño a ese coche. Yo no es que sea ahí súper entendido de coches, ¿eh? Conozco algunos que me gustan y tal. Pero bueno, ya os he dicho antes que, por ejemplo, yo me gustan los coches pero no tengo interés en comprarme un coche. No creo que lo necesites, ¿sabéis? Y como contaminan la hostia y tal, pienso, joder, si no lo necesito, pues para qué me voy a comprar un coche. Además es un gasto menos. Yo es que aquí en La Coruña todo está cerca, ¿sabéis? Es una ciudad que es pequeña. Entonces, realmente, si quiero, puedo ir andando a todos los sitios. Y de hecho es lo que hago, ¿eh? Yo voy andando a prácticamente todos los sitios. Vítor tiene coche y el fin de semana, cuando hay que hacer la compra, vamos en coche. Pero es lo único para los que lo cogemos. Eso y alguna escapada puntual cuando, bueno, antes de la pandemia, que hacíamos alguna escapada, ¿no? Pero realmente yo no soy de usar mucho el coche. De hecho me saqué el carné. Lo saqué bastante tarde en la vida, por circunstancias personales. Y actualmente casi nunca conduzco. O sea que ya veis. Vamos a ver. No. La cabeza mal. No veáis qué diferencia hay entre dibujar en papel y dibujar con esta tableta, ¿eh? Esta tableta es muy mediocre. Mediocre. Joder, voy a tener que hacer zoom total porque no me da salido la precisión exacta para poder hacer lo que yo quiero. Ya, la sé. No Ah, sí Personajes de frente Son muy rollo En fin, no me convence mucho Pero vale Algo así ¿Visteis por qué salía torcido? Era por el trazo, eh No porque yo... Mi intención no era que saliera torcida la cosa esta Vamos a cambiar el tamaño de este Que no está correcto Así ¿Visteis por qué? Disculpe el silencio Pero me estaba poniendo todo mi empeño en esa... Bueno, ¿y ahora qué? A veces el... El dibujo digital Tiene cosas que... Son poco intuitivas Y que te llevan a... Cabrearte Es un poco frustrante A veces cuando el ordenador no hace lo que tú quieres que haga ¿Por qué no puedes ser como quiero que seas? Vale, venga Ahí sí Yo creo que aquí deberíamos dibujar rocas Ahora sí Ya casi está, eh Mejor Y ahora Un truquito que hacemos Esto lo hacemos en el entintado Pero lo voy a hacer aquí para que lo veáis Un truquito que hacemos Lo que hacemos es separar al personaje del fondo Para que destaque más Entonces dejamos una especie de línea blanca imaginaria A su alrededor ¿Veis? Intentamos que todas las zonas donde coinciden objetos Detrás de él Queden libres Así, ¿veis cómo destaca más? Así Y no hemos hecho nada especialmente difícil Vale, esta primera viñeta la damos por hecha Están ahí, pues, pasando eso de puta madre con este tío En plan, mira, te vamos a matar Este tío te va a destripar Este otro te va a moler a palos Y el bueno está aquí tranquilamente pensando Bueno, pues a ver, ¿qué hago yo? Esto no Este Que de hecho Dejadme de ver una cosa Voy a duplicar esta capa Y lo que voy a hacer es, como hice con la otra viñeta Ir borrando Lo que ya tengo hecho ¿Veis? Así Voy llevando la cuenta mejor de lo que llevo hecho Me pone nervioso una cosa Que lo voy a corregir ya Que no sé por qué Tengo dos Dos de viñeta No sé por qué tengo así Bueno, en cualquier caso La movida era esta Y Le hemos salido Nombre los viñetas Para acordarme Vale Era esa motita Que me Que me agobiaba Venga, os voy a leer un poquito Vamos a ver Decía Migi Bueno, me voy Ya por la peque Os dejo de fondo Pues Que vaya muy bien Migi Y nos vemos Igual nos vemos luego O nos vemos en otro momento Dice Le dice Divo y a Sakura Por cierto Sois los más afortunados Por tener algunos coches retro en Argentina Supongo que habrá bastante coche americano ¿No? En Argentina De Divo norteamericano Bueno, tenemos aquí un bot ¿Y qué pasa con los bots en este canal? Pues que se van A tomar por culo Vetado No queremos bots Zuckerman dice Mira Jorge Hablando antes de ser famoso Y se cuela un bot preguntándolo Malditos bots Bueno, pero el bot Se fue A tomar por culo Y Fran dice En serio Jorge dice Lo de hacerse famoso Y llega el bot Del famoseo A spamear Nos tienen controlados Y dice Divo Tendrá un algoritmo Que use esa palabra No digas esa palabra O famosos Edumildes Yo digo abiertamente La palabra Famoso Y a ver qué pasa A ver si sale otro bot Que si sale otro bot Sabéis dónde se va a ir, ¿no? A tomar por culo La gente está haciendo coñas con el bot Teler dice Tengo la teoría de que A la gente que le gusta el calor El del verano Es porque A. Tienen aire acondicionado 24-7 B. Tienen piscina en casa C. Son posibles asesinos en serio Hombre ¿Sabes qué pasa? Si tienes pasta El verano es más divertido Que si no tienes pasta Eso está claro Pero Si os digo la verdad A mí, por ejemplo El turismo este De De ir de playa Y tal A mí no me gusta A mí puede gustar Mirar a la playa De manera puntual ¿No? Pero por ejemplo Imagínate que te vas de vacaciones O que me voy de vacaciones Dos semanas Pues un día De esas dos semanas O dos días Ir a la playa Bien Pero no todo el día Un ratito ¿No? Pero no podría estar solo De vacaciones de playa Yo por ejemplo Me aburriría como una ostra En el Caribe Por ejemplo ¿No? Yéndome de vacaciones al Caribe O a Canarias O Ibiza O yo que sé A mí me va más El turismo cultural El ver otras Otras ciudades Ver El rural De otros lugares Ir a museos Eso es lo que me gusta a mí ¿No? Para irme a la playa Tengo un mogollón de playas En Galicia La verdad Hombre Claro Quien no tiene playa cerca Pensará Ah claro Tú como tienes playa O están Pero también os diré otra cosa Yo prefiero la piscina Que la playa Porque es una cosa Un poco más limpia Y además El mar siempre te deja Hecho una mierda O sea El salitre El cansancio Que da ir por la arena Que tú estás el sol Yo me quemo con facilidad No, no Lo de la playa Yo no lo veo Aún así De vez en cuando Me gusta ir Pero de vez en cuando Dices de Lila Grander Pues a mí me gusta Pero claro Es que soy de sangre de dragón Es verdad Lila Grander No se quema Cuando hay En la cocina Una llamarada O tal Yo me quemo Ella no Ni con el sol Ella tampoco se quema Porque es de sangre de dragón Y dice Fran De acuerdo en las dos primeras Pero te diré por experiencia Que la gestión de cadáveres Es más sencilla en invierno Por experiencia Madre mía Y dice Lila Grander Por eso yo prefiero Tratar con cadáveres Que lleven Milenios muertos Porque Lila Grander Es arqueóloga Entonces De cosas viejas Y de cadáveres Que llevan Milenios muertos Pues algo sabe Francisco ¿Pero qué habláis De cadáveres? Pues Esto es una conversación Que he entrado aquí Y ahora pues Queremos saber Qué pasa con ese tema Diboy dice Jorge y Víctor Llevan una vida De lo más normal Yo desde que salgo de casa Me saludo Todo Cristo Me gusta en el sentido De que te recuerdan Y te consideren Un buen tipiño No sé si entendí El texto Desde que salgo de casa Me saludo Todo Cristo Imagino que Te refieres A que conoces Mucha gente Y cuando vas A cualquier lado Todo el mundo Te saluda A ver Eso es bonito ¿Sabéis qué pasa? Por nuestra forma de ser Víctor y yo Solemos pasar Más desapercibidos Entonces Bueno Sí Conocemos bastante gente Y cuando la vemos Por la calle Nos saludan Y demás Pero Pero No es No es tan habitual ¿Sabéis? En el barrio Por ejemplo Conocemos poca gente Y así Entonces Bueno Esto solo es un boceto Lo que estoy haciendo ahora Y así Y así Hola Me importa la pose, ahí le eches, que pequeña la goma. Algo así. Entonces eso, no es que por ejemplo nosotros conozcamos mucha gente en el barrio o cosas así. Me gustaría ser más extrovertido, pero no me sale. No, circunstancias de la vida, quizás en ser así. Pero bueno, tampoco se está mal. Vale. Esos son unos... Bueno, aquí vamos a ver. Esta roca es esta roca, vale. O esta, bueno, más bien esta. Está un poco descolocado o colocado como le da la gana. Pero no pasa nada. El record no tiene por qué ser tan exacto, ¿sabéis? A ver. Aquí hay otra. Así. Luego lo pasamos a limpio, ¿eh? Por el momento vamos a simplemente ir colocando las cosas en su sitio. Este va a ser este. Aquí, en un lugar de una espada, le voy a dibujar... ...así, este rollo. Estos son los momentos en los que... Hablo poco. Por el lío. De verdad que cuando estoy así es como entrar en trance y no te salen las palabras. Ahora mismo puedo hablar de esta misma situación porque es circunstancial y no me hace falta pensar para hablar de ella. Pero si ahora me preguntáis por un tema complicado de tratar, no daría en este momento. Joder. Aquí es donde vamos a tener problemas, ¿eh? En la pose de la pierna de atrás. Ya sabía yo que me iban a encontrar con alguna movida. No. Voy a tener que cambiar de pierna. Que le pegue con la otra. No. No. No, tiene que ser aquella. Efectivamente. Tiene que ser esta. Y esto. Tiene que hacer una línea recta. El pie tiene que estar aquí. Esto es una cosa que me explicaron en la escuela de arte. Para que un personaje esté equilibrado, su pie de equilibrio, su punto de equilibrio, el punto donde mete todo el peso del cuerpo, tiene que estar en vertical con la séptima vertebra cervical. ¿Veis? Aquí. Esto tiene que hacer una vertical. Si el personaje, por ejemplo, está con las piernas abiertas, el equilibrio está aquí. El punto de equilibrio está aquí. Y las piernas están abiertas para mantener ese punto de equilibrio. Si el personaje, por ejemplo, está a la pata coja, el equilibrio está en línea recta con la séptima vertical. Eso es bastante útil a la hora de establecer los pesos de un personaje. Entonces, bueno, creo que eso sí que salvo un poco la pose que estaba haciendo. Esto es por no tomar referencias, ¿eh? Porque me he propuesto para este cómic no tomar referencias de nada. O procurar tomar las mínimas posibles, ¿sabéis? Porque para el directo tomar referencias sería un poco más rollo. Tendría que hacer pausas para buscar las referencias y tal. O sacarme fotos o cosas así. Y eso podría ser aburrido de ver. Entonces, para evitar eso, pues estoy intentando hacerlo todo sin ningún tipo de referencia. Por eso también la calidad del dibujo se ve resentida, ¿eh? Las referencias son indispensables para cualquier profesional, ¿eh? O sea, en esto del dibujo lo importante es el resultado final. Por tanto, la mayoría de dibujos que veis por ahí siempre toma referencias. Sobre todo cuando son muy realistas, ¿vale? Cuanto más realista es el dibujo, más necesidad de referencias tiene. Porque nadie dibuja hiperrealista de memoria. Vale. Podría hacerle sacar el dedo. Podría parecer usted, ¿no? Vale. Pero vamos a decir que es el dedo índice. En plan, que te pego a leche, que te pego. ¿Qué? ¿Conocéis esa referencia? Que te pego a leche. Referencia de uno de los episodios más rancios de este país. No os preocupéis, ¿eh? Que luego todo esto lo vamos a pasar a limpio. De hecho, esto va a tener que ser un poquito más grande. Ah, sí. Para que él esté en proporción con nuestro personaje, ¿ves? A ver la paradita para el comentario. Voy leyendo todo, ¿eh? Seguro que voy muy atrás, a ver... Bueno, no voy tan atrás. Así que nos lo tomamos así con calma. Bueno, y bienvenidos y bienvenidas a todos los que os acabáis de acercar, ¿eh? A este canal. Estamos dibujando cómics hoy. Estáis en Jorge2D. Canal de arte y videojuegos. Y bueno, en este momento, ya os digo, estoy dibujando un TVO para Altar Mutante. El fancine de horror putrefacto y ciencia ficción grasienta. Vamos a ver. Dice Zuckerman. Hor y gente del chat, por si lo apuntasteis, sé que lo has comentado y tu hermano también, pero se me pasó a apuntarlo. ¿Cuál era el modelo de micrófono que usáis? Es que es diferente. Yo utilizo un modelo diferente al de Victor. El mío es un Shure SM58, que es el micrófono más famoso del mundo. ¿Vale? Es el que utiliza la mayoría de los conciertos para cantar. Es un micrófono bastante bueno. Yo, me estáis escuchando ahora en este micrófono sin ecualización, ¿no? Es tal cual entra el micrófono en el interface, pues tal cual es lo que estáis oyendo. No le he tocado nada, ni los graves ni nada. Es un micrófono que amplifica los graves, tiene unos graves medios muy buenos y que da una calidad profesional. Si le metes la espumilla, que es una espumilla especial de este micrófono, de este modelo, tienes que comprar tela de cada modelo para optimizar su funcionamiento. Fijaos la diferencia, ¿eh? Si no me va a usar a la espumilla, vamos a quitarla, me oiríais... Voy a hacer un sonido desagradable, ¿vale? Porque este tipo de sonido lo oiríais bastante más, ¿vale? Yo ahora mismo no me oigo, pero yo creo que seguro que notéis la diferencia, ¿no? Entonces, voy a ponerla, disculpad. Entonces, os recomiendo, si lo pilláis, pillados la espumilla. Y, por otro lado, cosas interesantes. Dice Francisco, vaya escupitajo ASMR. Bueno, que sepas que no escupí, ¿eh? Intenté hacer el ademán, pero no... Está libre de saliva. ¿Qué iba a deciros de este micro? Que... Es bastante caro. Bueno, bastante caro, no. Porque hay micros de 500 pavos y de 1000 pavos. Este micro es considerado por los expertos de los baratos. Pero para alguien con economía normal, ¿vale? Para alguien que lo usa en su tiempo libre, es caro. Porque te vale unos 100 euros, ciento y algo, ¿no? Y luego, este pie de micro, por ejemplo, este lo pillé, me valió unos 70 euros, el pie de micro. Así que ya veis que esa es la inversión que hice. Lo hice especialmente pensando en el Complejo Holanda, en el programa de radio. Porque ya sabéis que, como estamos emitiendo desde casa, pues quería que se me escuchara un poquito mejor, ¿no? Porque con los auriculares se me oía bastante pobre el sonido. Y como además yo hablo bastante, porque doy las noticias y tal, pues quería que escuchara bien. Entonces hice eso. También lo hice pensando en si alguna vez hacía algún directo con Vitor. Pero al final me creé mi canal de Twitch y lo estoy aprovechando, ¿no? Pero no solo necesitas el micrófono. Necesitas también un cable de la mejor calidad posible. Hay cables más baratos y más caros, ¿no? Este cable de aquí. Y además de eso, necesitas un interface. Un interface es una especie de tarjeta de sonido externa con diferentes entradas para conectarle lo que quieras. De hecho, yo podría conectarle a mi interface el bajo. Un día hago un directo off topic con el bajo eléctrico. Y si queréis, charlamos. No es que sea muy bueno tocando. Sea un poquito, solo. Pero podría estar interesante así para pasar el rato, ¿no? En plan off topic. Tengo que ver cómo lo hago porque no sé muy bien si va a funcionar todo junto. Entonces tengo que verlo. Pero bueno. Lo he pensado alguna vez. Dice Diboy. Not Game te manda saludos. Jorge, me salí un momento para saludarle. Que está también en directo. Bueno, pues saludos también a Not Game. Que no me estará escuchando porque está en directo. Pero un abrazote. Y dice. Eso que me pasa a mí a veces. Pero al final lo consigo poco a poco. Molaría tener algún cacharro que leyera las ondas cerebrales. No sé si se pudiera plasmar nuestras visiones al dibujar o componer música, por ejemplo. Hombre. Estaría guay. Dice Zacerman93. ¿Sabéis dónde se va a ir, no? A tomar por culo. Eso ya es lo del canal, dice. Como diría Pedrerol, Diboy. Vox no. Vox no, eh tú. Me traes voz mañana y no te hago el programa, eh tú. Becarios no, becarios no, eh. Eh... Personaje... Personaje un poco rancio el Pedrerol, eh. Pero bueno. A ver. A ver, tendría que poner al muñeco este como de escojonarse, ¿no? No, no. No, no. No. No, no. Luego lo... Ya os lo digo Luego lo voy a pasar al limpio Porque es que mirad que poco preciso Es que es terrible De verdad Es insoportable El día que me compre la tableta nueva El día que vuelva a tener así un curro gordo Estable En lugar de cosas pequeñitas como estoy teniendo ahora Me voy a pillar la tableta nueva Y ya vais a ver la diferencia Aún así la tableta nunca va a ser como el Como trabajar al lápiz Pero Por lo menos algo es algo A ver, y este de aquí Debería ser Debería ser el otro pavo Que estaba con las espaditas Aquí hay mucha tela que cortar Vamos a dibujar así unas piedras De hecho Bueno Este efecto Casi que mejor no Lo vamos a hacer directamente al muñeco Pisándole la cabeza En plan Que lo deja en posición de sumisión Al tío Así Debería ser el otro pavo Bueno, más o menos Ay Es duro hacer cómics, eh Desi me dice Buenas gente, llego tarde hoy Bueno, llegas a tiempo porque voy a estar un ratillo Así que bienvenido Siéntate, toma asiento aquí En el calor de la chimenea Y dice Diboy Entiendo que hay gente, Jor Que a pesar de ser conocida Tratan de mantener un perfil bajo Para mí encontrarme con gente me parece de lo más natural A ver, eso que dije antes A mí me parece natural Me parece bien Pero Yo soy una persona No introvertida Entonces siempre te crea una sensación extraña Cuando te vienen a saludar Y luego lo de llevar el perfil bajo Pues por ejemplo en el barrio Es que no Tu propia personalidad No invita A que te A que hables mucho con la gente Etcétera A menos que ellos te hablen a ti Pasa un poco eso Cuando eres introvertido Entonces bueno Estaría bien no ser tan introvertido Pero a veces A veces pasa Y es lo que hay Estaba mirando El récord Así Y esto Así Y es lo que hay Y es lo que hay Y es lo que hay Yo creo que el punto de fuga debe estar aquí arriba. Quizá no, quizá más aquí. Así. ¡Mmm! Vale. A ver, ¿qué más tenemos luego que hacer? Estos dos, que son primeros planos, un poco más sencillo. Lo más fácil aquí son los primeros planos y luego, bueno, aquí las manos van a ser un poco coñazo de hacer, pero bueno, en general no va a ser tan difícil. Dice Zuckerman, me identifico mucho con eso. Jor, también soy algo introvertido y en algunas etapas de mi vida eso ha sido bueno y en otras malo. Porque vivimos en una sociedad donde se asocia el ser extrovertido con ser más valioso entre muchas comillas. Sí. Aunque hay situaciones en las que ser extrovertido es malo. Entonces, bueno... Yo qué sé. Pero es que, bueno, tampoco pasa nada por ser introvertido o por ser extrovertido. Cada uno es como es. Otra cosa es que la introversión sea patológica. Que seas introvertido en exceso. No, en ese sentido yo no lo soy tanto. Tengo mis límites. Eh... Dice el de la Grandier que ya es más del palo de Diboy. Totalmente. Digo, dice, sí puedo decir que pasé años trabajando en una de las discotecas más famosas de Madrid y conocí a mucha gente, pero en ningún momento se me subió a la cabeza que estuviera con tal y cual. De hecho, hizo que mucha gente a día de hoy sean amigos. Si a mí me interesa la persona, no el personaje o lo que tenga, pues eso es una buena forma de tomártelo. Es así. Si trabajas en eso, por ejemplo, pues conoces mucha gente. Y, obviamente, pues la gente te conoce a ti también. Y lo mejor es que no se te suba la cabeza. Porque entonces tienes un problema, ¿no? Lo que importa es la persona que hay detrás de las cosas. Porque el personaje a veces, pues es una invención, una fachada. Que es normal, ¿eh? Hacer un personaje es, hasta cierto punto, natural. Porque hay actividades donde se presta ello. Estoy mirando. A ver. Así, los pinchos. No. 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 A ver. Aquí. Y ya está. Vale. Estoy haciendo como en las poses generales. Esto iría así. Así que esto así. Muy bien. Cabeza enorme. Pero además de usar demasiado la lupa, que te puedes pasar en las proporciones, pero como estamos en digital, fácilmente, le damos la proporción que le toca. Y ya está. Vale. Ahora vamos a coger esto, lo vamos a cortar y lo vamos a hacer semi-transparente. Y ahora lo vamos a pasar al limpio. Y voy a utilizar... Vamos a ver... Un pincel más fino. Bueno, algo así. Vamos a ver. Dibet dice, supongo que cuando trabajas cara al público te hace a la fuerza ser afable. Y aunque a veces te venga algún pintamonas, por inercia tiendes a ser empático y en consecuencia la gente te suele tratar con cierto cariño. Pues seguramente. También te digo que aunque uno sea extrovertido, perdón, introvertido, puede ser afable. Yo soy muy afable. Por lo general. Incluso cuando no conozco a la otra persona. Dice, Francisco Obama, ha pillado la referencia. Eso era de Ruiz Mateos, ¿no? Dice, que te pego, leche, que te pego. Sí, eso es de Ruiz Mateos. Personaje rancio de este país. Que en paz descanse. Y bueno, eso. Dice Elia Grandier, exacto. Es ingeniero social y luego que ya entre... Y bueno, que ya entré de cara al público siendo extrovertida. Y ahora me saluda por la calle gente que no conozco. Sí, es que ella trabaja en una tienda de cómics. Y dice que Ruiz Mateos, vaya personajes nos dieron los 90. Totalmente. Zuckerman dice, gracias Jorge por la respuesta de lo del micrófono. Ahí hay un buen clip out of context. Supongo que lo del micro, ¿no? Lo del clip para lo del micro. Dice Frank, sobre las espumillas, recordad. Póntelo, pónselo. Divo dice, también abogó por un dueto de los Landa Bros. Bueno, los Landa Bros. Que no sé si esta semana va a haber Landa Bros. Así que ojito, ¿eh? Que podría... Amenazan con volver los Landa Bros. Sabéis, hoy estuve haciendo una ilustración para un proyecto. Es una sola ilustración, ¿eh? No puedo hablar abiertamente del proyecto todavía porque he firmado un contrato para no hablar de él. Pero muy pronto voy a poder hablar y enseñaros de qué se trata. Y me hace bastante ilusión que hayan contado conmigo. Así que... Estoy bastante ilusionado con ese proyecto. La ilustración... Ya he hecho el lápiz. Me falta hacer el... El antintado y el color. Y creo que me está quedando chula. Así que nada. En cuanto pueda hablar de ello os voy a comentar de qué se trata. Porque lo he dicho, me hace bastante ilusión poder compartirlo con vosotros y vosotras. Y si queréis, podemos hacer un... Un directo en el que haga una especie de retrospectiva de cómo lo hice. Explicando, pues... Lo primero que hice fue tal. La razón por la que hice esto. Lo otro. Todo eso. Así puede valer como tutorial de cómo afrontar un trabajo de ilustración. Y puede ser un contenido interesante, ¿no? ¿Sabéis qué? Con este boceto ya... Si quisiera, podría entintar directamente. Me estoy esforzando en hacer el lápiz separado de la tinta. Pero una cosa que hacen muchos autores es... Hacen un boceto rápido, así en digital. Y sobre eso ya cogen la tinta y empiezan a entintar. Y es bastante más rápido que como estoy trabajando. Lo que pasa es que en este momento todavía no me... Como hace tiempo que no hago cómics no me siento suficientemente seguro como para ponerme a entintar directamente. Por eso no lo estoy haciendo. Pero de cara a próximos cómics que haga aquí en directo o próximos dibujos que haga a lo mejor me animo, ¿eh? A hacerlo así. Porque es una muy buena práctica y además te ahorra mogollón de tiempo. Tienes resultados mucho más rápido. Vamos a ver. ¡Epa! ¡Qué carayos! Ah, sí. Dice Fran... Bueno, tenemos a Heisenberg que dice Hola máquina Bienvenido a Heisenberg Estamos dibujando TVOs hoy y dice Fran Hacía varias semanas que el curro no me permitía tener nada de fondo Está guay poder escuchar y leeros mientras se trabaja, gente. Pues me alegra que puedas ponerte algo de fondo A veces pasa, ¿no? Que con el curro a veces podemos ponernos cosas y a veces no. Por la carga de trabajo y por otros muchos factores. Entonces, bueno... José, me está quedando el móvil con la batería ahí a regular pero ahora me da mogollón de pereza ponerme a buscar el cable. Así que nada se me ha quedado así de momento. Es que en directo no queda bien. Bueno, ¿sabéis qué? Se me ha olvidado grabar para YouTube. Así que lo que voy a hacer es simplemente exportar el vídeo cuando termine. Así que va a entrar entero esta vez, ¿vale? Con los saludos, con todo. Es lo que hay. No somos perfectos. A veces la cagamos. Si supieres la de veces que la cago en las cosas de los directos y tal en el trabajo procuro no cagarla porque cagarla en el trabajo te puede costar el trabajo, ¿no? pero en lo demás hay. Mirad que bien. Hacemos así. Mirad que cosa más limpita. dice Zuckerman espero que sea más o menos ese tiempo de curro, Frank. Bueno, os habéis montado aquí con las coñas entre una cosa y la otra una comunidad bastante maja, ¿eh? De de gente que ya veo que ya os conocéis entre vosotros entre Victor Develobs y Jorge 2D pues ya ya os vais conociendo y la verdad es que me me congratula eso. O sea, me gusta saber que que yo que sé que os vais no sé que la gente se va haciendo amigos aquí en internet también que es lo bonito, ¿no? O sea que muy bien. Buen trabajo, chicos. Siempre creí que podíais hacerlo y lo habéis conseguido. No, pero me hace me hace gracia, ¿no? Como siendo personas que estamos tan lejos fijaos aquí tenemos gente de varias partes de España de Latinoamérica de Argentina ¿no? Y y hemos montado un diálogo entre todos o sea que que pasada, ¿no? Cuando yo era niño no había internet o por lo menos si lo había no era para el público no era para la gente ¿no? Yo recuerdo que para mí hablar de contactar con alguien de, por ejemplo de Argentina era como ciencia ficción era como pues mandar una carta o viajar hasta allí o llamar por teléfono son las las únicas opciones que tienes contactar con una persona random de Argentina por ejemplo era bastante imposible y mirad ahora de repente pues hay gente aquí de Argentina hay gente aquí de no sé nos han venido gente de México gente de Perú de no sé si incluso de Bolivia también de Colombia no digo en Jorge 2D pero digo en general en Complejo Holanda en Victor Develors me parece impresionante y hablando de eso os voy a recomendar un canal muy guay de YouTube que yo creo que os puede molar se llama Mad Hunter Channel seguro que ya lo conocéis más de uno es muy famoso es un tipo que colecciona muñecos y es de México me encantan los vídeos que hace porque bueno ahora con la pandemia menos pero en su momento viajaba bastante es un tipo que bueno yo imagino que tiene tiene pasta es pudiente entonces creo que es cocinero y que tiene un negocio y le va bien y tal y el tío es coleccionista de muñecos de muñecos antiguos de juguetes antiguos en general colecciona Masters del Universo colecciona hostia como como dibujo la mano wow que asco ahora si pues el tío colecciona muñecos antiguos y juguetes en general por ejemplo también colecciona robots de hojalata colecciona Hot Wheels Street Sharks bueno un montón de muñecos de los años 90 80 y anteriores y el caso es que su canal va de como va a diferentes lugares del mundo a conseguir esos muñecos va a mercadillos lo que llaman en México tianguis los llaman tianguis va yo que sé tuvo algún vídeo en el que venía a Europa a Francia y a Alemania a Rusia él aprovechaba sus vacaciones para hacerse sus vídeos como cuando Vítor y yo viajamos que nos hacemos un vídeo del viaje con los andabros cuando coincide que vamos juntos de vacaciones pues algo así y está muy chulo porque además de eso vas conociendo la cultura por ejemplo tiene unos cuantos vídeos y por eso me acordé de él ahora en el que va viajando por Latinoamérica y comprando muñecos en Latinoamérica y el tío fue a mogollón de sitios fue a Perú fue a Argentina fue a bueno además de México que él es de México creo que fue a Bolivia también no sé si fue a Ecuador le quedan sitios por ir creo que a Chile no fue y y está guay está bastante guay el canal y entonces él bueno ves como regatea por los muñecos y luego te dice cuánto a veces lo dice a veces no cuánto se gastó porque a veces se gasta pasta es un tío que se puede gastar mil dólares dólares americanos en muñecos que me parece una salvajada pero bueno ese es su su vicio siempre lo una cosa que hace el tío es intentar fomentar entre la gente el la pasión que él tiene por eso ¿no? y que es un entre comillas un vicio sano ¿no? que él dice bueno yo casi no bebo alcohol no me drogo nada de eso y mi dinero pues me gusta invertirlo en esto que además de que es mi pasión pues también es una inversión de futuro porque esas cosas se revalorizan y tal y es verdad que se revalorizan ¿sabes qué pasa? que este tío se hizo tan famoso en redes en internet y tal que ahora cuando él va detrás de una colección esa colección sube de precio y no es que él lo suba de precio sino que la gente dice hostia que mucha gente va a querer comprar lo que le gusta a este tío así que vamos a aprovechar la oportunidad porque ya sabéis que especuladores siempre hay entonces bueno es es un poco eso pero el canal es genial el tío es muy simpático muy divertido o sea es una persona simpática cuando lo ves y tal yo creo que por eso tiene tanto éxito porque es simpático y como no ya surge mucha gente que hace canales para hablar mal de él y todo eso pero él no se suele meter en polémica ¿sabéis? no es una persona por lo menos a priori no parece una persona tóxica entonces a mí me gusta bastante ver su canal y a veces me lo veo mientras dibujo más que verlo lo escucho ¿no? porque cuando estoy dibujando no puedo no me da para ver mucho pero es muy divertido además yo su canal me pegó bastante el tema de querer pillarme muñecos y tal y de hecho tengo una colección de muñecos hombre no una super colección pero bastante respetable un día hacemos un vídeo y os enseño mis muñecos ¿qué os parece? muñecos de los 80 tengo a ver vamos a ocultar aquí un poco el tema este bueno creo que puede funcionar esta mano se me hace un poco grande vamos a reducir el tamaño esto es lo que más me gusta del digital ahí bueno esto se va a ver regular le estoy dando más detalle del que debería darle voy a subir he subido un poquito un poquito el tamaño del vincel ¿sabéis? estoy escuchando de fondo a Víctor no creo que lo escuchéis Víctor va a entrar luego a hacer un directo creo que todavía no entró pero estoy escuchando de hacer el noticiero al anda ya sabéis que en el canal de Víctor de Velops todas las mañanas hace una recopilación de las mejores noticias de videojuegos del día ¿no? y es pues una manera de ver la actualidad y tal a ver ¿cómo molesta que no te haga el trazo como quieres ya sé que soy muy quejica puede parecer una excusa pero os aseguro que no lo es es que me molesta un montón porque tú quieres hacer un trazo con un gesto determinado y de repente te hace en lugar de hacer una curva te hace una línea recta ¿sabéis? por ejemplo aquí quería hacer una curva de un solo trazo y no me lo saco me obliga a repetir ¿sabes? y eso es frustrante amigos y amigas los que dibujáis en digital seguro que me comprendéis así que cuando alguien dice le dices no, yo es que lo hice en digital y te dicen ah en digital pues pues sí en digital pero el digital aunque tiene sus ventajas tiene sus mierdas también vamos a subir esto un poco que me ha quedado un antebrazo súper largo a ver aquí habéis estado diciendo en este ratejo vamos a ver vamos a ver dice Zuckerman pues sí Jorge la verdad es que a mí entre Jorge 2D y Víctor Develos ya lo considero como quedar con amigos y sentirse a gusto pues esa es un poco la idea de hacerlo montamos así una comunidad al final esto pues es socializar también ¿sabéis? o sea es una nueva manera que tiene este mundo de socializar al final el ser humano siempre busca estar acompañado es como una inquietud que tenemos ¿no? hay que aprender a estar solo también porque algún día a lo mejor nos encontramos solos tanto ahora como de ancianos como en cualquier momento siempre hay momentos de la vida en los que te puedes encontrar solo ¿no? y hay que aprender a estar bien con uno mismo pero estas herramientas el tema del online y tal es una nueva manera de socializar con mucha gente en el mundo ¿no? y puede parecer a ojos de la persona que no lo ha probado que no lo ha visto que no lo ha sentido que esto puede parecer que esto significa es una manera enfermiza de estar acompañado y ni mucho menos ¿eh? porque las personas que están al otro lado chateando son personas reales sobre todo si estás en una comunidad sana ¿no? donde la gente pues es suficientemente madura como para no inventarse sus perfiles que sinceramente no hay necesidad de inventarse nada ¿no? tú puedes ser tú mismo en internet porque siempre va a haber un canal o un sitio o un lugar donde va a haber gente como tú ¿no? o sea no tienes necesidad de inventarte una persona que no eres porque siempre va a haber un hueco en internet para gente que es como tú entonces esto lo digo lo creo totalmente si esto sigue así probablemente nuestra vejez la vejez de nuestra generación sea mucho menos solitaria que la que las bueno que lo que le ocurre a las personas ancianas actualmente ¿no? porque nosotros hemos llegado a entender que comunicarte a través de una pantalla sigue siendo comunicarte ¿no? pero hay gente que no es capaz que necesita el calor humano porque es bueno lo único que ha conocido ¿no? y el calor humano es importante o sea por supuesto siempre es mejor siempre va a ser mejor tener a una persona al lado tomarte una caña con ella o lo que sea que simplemente chatear pero chatear conocer gente por internet es una manera estupenda de no estar solo ¿no? no tiene que ser un sustitutivo de lo otro ¿eh? sino un complemento o sea es importante que todos hagamos nuestra vida conociendo gente en persona teniendo pues eso momentos de distensión de amistad etcétera etcétera es importante pero esto es otra manera otra manera de socializar y tiene que ser reconocido como tal lo que pasa es que también es verdad que hay mucho mucha toxicidad en internet ¿no? desgraciadamente comunidades como esta como la de Jorge2D Víctor Develobs Complejo Holanda cuanto más grande es una comunidad suele pasar que más facilidad hay para que haya pues gente que que no que no sigue las reglas ¿no? o que intenta montar dramas o porque esto es una necesidad que tienen muchas personas el montar dramas para llamar atención el tiene que ver con madurez psicológica con inteligencia emocional etcétera etcétera ¿no? y esto es una cosa que es difícil y mucha gente pues hace falta pasar por terapia para entender estas cosas ¿no? yo lo recomiendo mucho el tema de la terapia para cualquiera que esté mal lo único malo es que es que hay que pagarla porque no la cubre la seguridad social y claro no todo el mundo puede acceder a ello que esa es la pena si todos pudiéramos acceder a terapia psicológica el mundo sería un lugar mucho mejor muchísimo mejor porque gran parte de los problemas que hay en este mundo son porque ciertas personas les cuesta procesar sus sentimientos ¿no? entonces bueno entonces lo que digo resumiendo que si te encuentras con una comunidad que es agradable que no hay que hay madurez que hay tal pues es una puede ser una manera de socializar tan sana como cualquier otra lo difícil es encontrar ese tipo de comunidad ¿no? que hay muchas ¿eh? lo que pasa es que hay que encontrarlas habitualmente las comunidades más famosas no son necesariamente las más sanas ¿no? eso es lo habitual pero bueno joder ¿veis lo que tengo que repetir mil veces el trazo porque no sale? ¿que no sale? venga esto ¿sabéis a qué me recuerdan este tipo de botas? a los He-Man tienen este tipo de botas con pelusilla arriba que es muy de Conan el Bárbaro me mola ¿eh? esto debería estar más alto porque le estoy bueno deja ver sí le estoy haciendo botas altas así que eso es mirad que bien y ahora me suelta el otro y el tipiño del suelo pero voy a hacer esta parte del suelo bueno primero voy a dibujar en la sombra al personaje que creo que le va a dar un poquito de profundidad y esto lo voy a hacer un poquito más bajo así es importante cuando haces un suelo de tierra o de hierba o tal que le metas textura la textura le va a dar volumen a todo volumen y dirección y perspectiva ¿veis como yo estoy reforzando la perspectiva utilizando ese tipo de volumen? esta música de Jorge 2D es la leche bueno no es de Jorge 2D es de un tipiño que ahora os digo como se llamaba hay que dar crédito a los artistas se llama se llama se llama Ron Gelinas el autor de esta banda sonora que utilizo en Jorge 2D que es una banda sonora libre de copyright que el tío ha compartido pues precisamente pensando probablemente en la gente que hace estas cosas y que la verdad es que tengo que agradecerle bastante porque le da ambiente a este a este canal siempre que compartáis algo de un artista procurad compartir su nombre y si ya os sentís espléndidos pues compartid sus redes sociales porque oye si es una persona que ha puesto su contenido gratis para todo el mundo pues que menos que si lo usas mucho de vez en cuando darle crédito ahí vale esto así esta parte negra es como la parte de atrás del taparrabos este mirad que cara de gañán tiene el tipo bueno vamos allá francisco dice y algunos estarán donde marmax mosfidri slobulus not game y otros sitios también seguro nunca me he dado por mirar en otros directos a ver pero es que hay un montón de canales sanos por aquí pues si por suerte hay y cuando empiezas a seguir un canal sano entre comillas vamos a llamarlo sano pues resulta que encuentras gente que sigue otros y esa gente te lleva a otros y así así que si igual que que la vida en general bueno drol83 muchas gracias por el follow que sepas que esto es jorge2d el canal sobre arte y videojuegos hoy estamos dibujando un cómic mira que cómic estamos dibujando bueno vamos a poner el boceto ves de momento estamos en pleno proceso estamos haciendo lo que es el dibujo a lápiz después de esto irá el entintado y tal el acabado va a ser similar al de esta página que ves aquí que es una página del número anterior ¿no? pero bueno primero hacemos la fase de lápiz y eso estamos haciendo la página 2 de una historia de 4 páginas y bueno en este canal te vas a encontrar arte y videojuegos sobre todo yo soy artista 2D de videojuegos me dedico como freelance a proyectos de bueno de estudios de todas partes del mundo sobre todo estudios pequeñitos o indies y tal y también dibujo cómics en mi tiempo libre entonces en este canal pues he decidido unir todas las cosas que me gustan videojuegos dibujo en directo gameplays algún unboxing hemos hecho alguno reviews tenemos una sección a final de mes sobre lectura que le llamamos la lectura del mes y hablamos un poquito del tema entonces la mayoría de las cosas que vas a ver en este canal son sobre dibujo pero también tenemos un poco de contenido de otro tipo ¿no? y bueno llevamos bastantes directos haciendo este cómic ¿no? llevamos desde desde la idea inicial desde que solo era una idea escrita en un papel hemos ido haciendo directos dibujando el cómic y cuando termine el cómic pues me pondré a hacer cosas de videojuegos voy a hacer algo de pixel art también etcétera etcétera porque además bueno no os lo he dicho pero quiero creo que sí que os lo he dicho de hecho quiero renovar mi portafolio meter cosas nuevas porque como llevo tiempo buscando trabajo y aunque me salen algunas pruebas y tal no terminan de salirme proyectos pues creo que tengo que hacer una renovación del portafolio meter cosas nuevas de mayor calidad y tal entonces quiero aprovechar y hacerlo aquí en directo algunas cosas entonces vais a ver que haré pixel art haré concept art y de todo y las cosas que vea que tienen la calidad suficiente para entrar en el portafolio las meteré en portafolio y las otras pues quedarán en mis redes sociales en instagram etcétera bueno y que más dice francisco hay un montón de contenido sano ¿verdad? sí, sí que hay un montón y dice franto bar una buena comunidad se forma alrededor de los landa tiene buena pinta ese canal Jorge yo sigo a un tal juguetonero en instagram que también creo que es de México y hace unos montajes espectaculares con su colección de figuras y dice lanzo una pregunta al chat ¿cuáles eran vuestros juguetes míticos de la infancia? pues yo me uno a esa mirad os voy a enseñar el canal del tipo eh, mirad ¿sabéis que Naoki Urasawa se ha montado un canal de youtube? ¿veis? está subtitulado en inglés y está subiendo vídeos de vez en cuando dibujando y es una puta pasada verle en directo ¿eh? o sea lo voy a poner solo un segundo porque también quiero que me pero mirad como dibuja el tío es que es impresionante me encanta un día cuando tengo una cámara así un poco potente quiero practicar con plumilla entonces ostras mira que truquito utiliza con la chincheta ¿por qué usaré la chincheta? esto tengo que leerlo esto tengo que leerlo con calma buscadlo Naoki Urasawa ¿vale? este es el creador de Monster hemos hablado de un cómic suyo de historias cortas hace no mucho en la lectura del mes en la primera lectura del mes del mes pasado no, el mes anterior de abril creo recordar así que echadle un ojo Naoki Urasawa ¿vale? bueno y este es el canal que os decía de Madhunter ¿vale? que como veis pues por ejemplo el tío se va voy a quitarle el volumen ¿vale? por ejemplo el tío se va a un mercadillo allá en Veracruz por ejemplo ¿no? y va a un mercadillo y va buscando cosas ¿veis? hablando con la gente es muy simpático o luego por ejemplo va a casa de un tío que le enseña su colección de muñecos ¿no? y van hablando del hobby y tal de verdad merece mucho la pena no quiero enseñar mucho más porque no quiero infringir ningún copyright ¿vale? pero que sepáis que lo podéis buscar el canal se llama Madhunter Juguetes Antiguos y la verdad es que me mola mucho yo llevo un tiempo siguiéndole bueno tiene uno aquí en una serie en la que va a Japón y empieza a buscar muñecos en Japón y va a un pintor profesional de figuras sofubi los sofubi son los kaiju las figuras de kaiju y es impresionante verle trabajar al hombre o sea que cañita con ese canal bueno venga vamos a seguir se le ocurra mucho el contenido del tío ¿eh? y a mí me ameniza me ameniza mucho perdón me ameniza mucho el trabajo ese tipo de contenido ahora os leo vamos a ver vamos a ver donde me he quedado es que tengo que avanzar a la vez que leo pero es importante leer porque me está interesando mogollón la charla ahí vale vale aquí hay que mejorar este tenía cosas raras no no le puse muñequeras así que este va sin muñequeras más o menos como es pequeño no importa aunque la anatomía no esté perfecta ¿sabéis? pero bueno los hoyos que no la cague mucho ahí es nivel culturista conste que aquí no es tan culturista tengo que ancharle un poquito la cintura y tal porque tampoco quiero que sea tan exageradamente cachas eso es ah sí ahí bueno los ojos no me convencen nada ahí los conos son más largos los de este bueno más o menos vamos a ocultar no creáis que me convence mucho no sé tiene algo que no me cuaja del todo al final al final le voy a poner muñequeras me parece necesito el extra de volumen que me da vamos a subirle un poquito el hombro para alargarle el brazo para alargarle el brazo bueno bueno no 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 Más o menos, chicos Más o menos No estoy del todo contento con él Pero nos puede valer Porque tampoco podemos Tirarnos la vida Con un solo muñeco, ¿sabéis? Así que Vamos a tener que conformarnos Y por último el fulano Del suelo La movida es que tienen que ser más grandes Porque tienen que ser más grandes que el prota Pero voy a hacer los más grandes Cuando tenga hecho el tipo Del suelo Porque el tipo del suelo está en proporción con ellos Y así mantengo la movida Bueno, hacemos el brazo A ver cómo lo hice Este sí que tenía muñequeras Es el rollo bárbaro de toda la vida Así ves Y esto Aquí debería haber Debería haber El dorsal Algo así Debería ser algo así Creo Estoy súper concentrado Ese hombro Es más raro De narices Creo que Ahora tendría que Hacer el otro Hombro Que va por aquí La mano Podría ir aquí Un poco más larga la mano No Odio que me haga Me mueve la cámara Cada vez que Que hago el cambio A ver Aquí viene lo complicado Que es que Ese dorsal No estoy muy convencido De si estoy haciendo bien la anatomía Me parece que lo estoy cagando Pero Venga, de momento lo voy a dejar Si más adelante surge Una modificación Lo hago Si no me voy a empantanar Y esto no puede ser Vale, ahora Vamos a quitar esto Cogemos estos Y los vamos a agrandar También podría empequeñecer el otro Pero creo que Me gusta el otro Tal como está Entonces La idea Es agrandarlos Eso va a implicar Modificaciones Probablemente Los voy a cortar Lo bueno de currar Por capas Si lo ponemos a su lado Si lo ponemos a su lado Yo creo que así está mejor Mira la diferencia Voy a probar a agrandarlos Pero un poco menos Podrían estar aquí delante de él Sin problema Venga Venga un poquito más No es tanto por la proporción real Sino por la impresión que dan ¿Sabes? Vale Ahora sí Y aquí Pues le vamos a hacer una sombrita Piedrecitas Textura de suelo Y aquí ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Ahí Ah sí Es como que haces Como que dejamos el contorno Cercano al personaje De color blanco ¿Para qué? Para resaltar más su presencia Esto cuando lo hagamos con la tinta Lo haremos un poquito Como decimos aquí en Galicia Con más seito ¿Vale? ¿Veis? Así Va, mola Ha quedado chula Ahora dejadme ver una cosa El acting del personaje Es solo una comprobación Así Solo quiero comprobar A ver A ver La cara no está bien Tendré que cambiarla entera Venga Vamos a ir A tirar con esta de momento Ah Y tengo que borrarle aquí Alguna cosilla Vamos a ver Esto se me olvidó borrarlo antes Y conviene Tenerlo Más separadito Vale Esto está bien Bien Ahora iríamos con la siguiente Esto podemos borrarlo ya Y esto también Vamos a borrar esta Mirad como estaba antes Y mirad lo que hemos hecho Si os fijáis Todo tenía menor tamaño Antes Estaba pensando Y si reduzco de tamaño un poco Vamos a volver a intentarlo Reduzco de tamaño los muñecos Lo voy a hacer a lo bestia Vale Imaginaos Los hago Los voy a colocar donde Mierda Los voy a colocar donde Se supone que deberían estar Según el boceto Y este muñeco También lo disminuyo de tamaño No creo que me quede así Pero Conviene Intentarlo El caso es que Me funciona Me funciona bien Pues no sé qué hacer De momento vamos a seguir igual Vale Pero Me estaba funcionando La verdad Venga Venga Vamos a leer unos pocos comentarios Que os tengo Súper abandonados Es que me meto Me meto en el trabajo Y Y me pasan estas cosas ¿Qué vamos a hacer? A ver Vamos a ver Con respecto a la pregunta ¿Cuáles eran vuestros juguetes favoritos de infancia? A mi me encantaban los Power Rangers Las Tortugas Ninja Y los He-Man Los He-Man los tenía Bueno Los tenía mi hermano mayor Y me los dejaba Luego heredé unas Tortugas Ninja De otro niño Que lo típico Que la madre le quería tirar los muñecos Y nos dijo ¿Los queréis vosotros? Y yo Pues claro Tortugas Ninja Pero las perdí Esas Y hace poco me hice con todas ellas Las fui comprando Y luego Los Power Rangers Que tenía Bueno Tenía muchos Que los pedía siempre por Navidad Pero Los perdí Es una lástima Tenía el Thunder Megazole Que era la leche Era mi juguete favorito Me gustaba tanto ese juguete Que lo cuidaba muchísimo Y lo cuidaba tanto Que lo guardaba en su caja original Y todo Cada vez que jugaba con él Lo cuidaba un montón Dice Zuckerman Los míos eran los Spiderman Y sus villanos De hecho me montaba mis historias Cada tarde que jugaba Era un capítulo distinto Hasta llegar al final Que casi siempre solía ser La lucha contra Venom Ahí estaba a tope Con la serie animada De los 90 Que grande Spiderman Yo era muy fan De la serie de dibujos Y bueno Luego Tengo una colección De cómics de Spiderman Que alucináis Tengo cientos De cómics de Spiderman Me gustaba mucho Pero bueno Me fui haciendo La colección Que iba saliendo Y la verdad Es que Ha llegado un punto En que no me gustaban Nada los guiones Llevaba ya Varios años Comprando cómics Que no me Decían nada Y los dejé Dejé de hacerla Dice Diboy Yo que soy fanático De los Gundam Sigo A Yenik En Youtube Que es un canal Un buen canal Y ver como personaliza Sus muñecos Gundam es muy interesante No me meto Porque Seguro que come Mogollón de tiempo Y además Es un tema Del que veo Que es difícil meterse Sin saber Mucho de Gundam O sea Ya tiene un mundo Muy tocho creado Tengo pendiente Ponerme a ver la serie La serie Las pelis Y tal De hecho Están las primeras En Netflix Las vi hace poco Bueno Vi que están No es que vaya Visto las pelis Pero me las quiero poner Igual me las pongo Mientras trabajo Uno de estos días Y Que más Dice Quiero agrandir Los dinosaurios De cadena 100 Los playmobil Cualquier cosa Con cuatro patas y dientes Cuando dice cadena 100 Se refiere A el todo a 100 Vale A La típica tienda De todo a 100 Porque imagino que Aquí había una cadena Que era cadena 100 Que había muchos Por toda Galicia Imagino que en España También había Pero Pero en otras partes Seguro que Conocéis Lo conocéis por otro nombre ¿No? Ese tipo de tiendas De artículos baratos Y de calidad dudosa Pero eso Dice Martuca Que El telesketch Siempre lo quise Pero nunca me lo regalaron Los telesketch Yo tampoco lo tuve ese Diboy dice Algo se intuye Porque acabo de escribir En Twitter Sobre ello Jorge Algo se intuye De ¿De qué? Cuau No sé No sé Está descontextualizado No sé Ahora mismo Dice Francisco El de las noticias Tendrías que ser tú Jorge Como en el complejo Ya Lo que pasa es que ¿Tú sabes Francisco Lo que le lleva Víctor El El noticiero Holanda Diario Yo no tengo tiempo Para hacerlo Y además creo que Lo hace mucho mejor que yo Pero es que le lleva Muchísimo tiempo Entre que busca las noticias La graba A veces no le sale bien Lo graba en una sola toma Entonces a veces No le sale bien Y tiene que volver a empezar Es un esfuerzo O sea que Aprovechadlo Porque es un Gran esfuerzo Que hace todos los días Dice Lira Grandir Que los juegos De la compañía MB Eran muy guays Kimi Nova Y todos los Nova Había uno de alfarería Que estaba chulo Ese me llamaba la atención El de alfarería Eran buenos juegos Educativos y tal Y Que movían un poco El tema de la creatividad Entre los chavales Dice Frank Yo estaba super flipado Con los He-Man Y los G-Joe Luego llegaron las tortugas Yo tuve G-Joe también De segunda mano Comprados Porque había una tienda De segunda mano Cerca de mi casa Y los tenían tirados de precio Los muñecos Y mi hermano mayor Tenía muchos G-Joe Y me gustaban mucho Esos muñecos Porque eran pequeñitos Fáciles de guardar En un bolsillo Y tal Y eran muy jugables ¿Qué pasa Gus? Buenos días Otra vez ¿Qué pasa? Ahora Vete a desayunar otra vez El segundo desayuno de Gus Ah no Que se queda aquí A ver A ver Las cañas que salgan Se muestran muy bien Ahora sí que se va a comer Esa leche este bicho Ahí se va a comer Tranquilamente Mirad Voy a pillar ahí Un muñeco Esta es una tortuga ninja Este es Donatello En concreto Mirad que chulo Los fui consiguiendo todos Un día Voy a hacer un vídeo En el que solo voy a enseñar Mis muñecos Y vamos a hablar del tema Si os apetece ¿Vale? Me encantan estos Estos ¿Sabéis? Estos muñecos Los diseñó El diseñador de muñecos De He-Man Era un tipo Que es muy experto En cómo diseñar muñecos Muy molones Y la verdad es que es la leche O sea De hecho Las tortugas ninja tienen Primero Son muy robustos Los puedes apedrear Tirar contra cualquier lado Que aguantan muy bien Porque tienen pocos elementos De pintura Segundo Tienen armas Y varias poses Que les puedes poner Aunque son bastante rígidos Porque las piernas No tienen articulación Y tal Los brazos Tienen una articulación Rotante ¿No? Y puedes ponerles armas Tienen aquí Para ponerles más armas En el capazón Etcétera Entonces moran bastante Y luego Que el tamaño Es más pequeño Que los He-Man Es un tamaño Bastante bueno Para un niño Así que son Bastante guays Y luego Mirad este otro Este otro me encanta Este lo compré En Ebay Os voy a poner La cámara total Este de aquí Esto es Baltan Es uno de los personajes De Ultraman ¿Vale? Lo compré Mirad Es de Bandai De 1988 Del año que nací yo Este muñeco Lo compré A un En Ebay A un japonés Porque me quería comprar Un muñeco de Godzilla Que tenía el De los 90 Y como vi que tenía Más muñecos Me encantó este Y me pillé dos Tengo este mismo muñeco Pero en versión Color azul Y es que es genuino Está guapísimo El muñeco de Baltan A mí estos muñecos Me inspiran Para dibujar Estos diseños De los Kaiju Tan locos Y tal Está bastante guay Este muñeco Lo único que puede mover Es el cuerpo Que ni siquiera Lo puede mover mucho No lo quiero forzar Y las pinzas Está bastante guay Pues sí Los tengo así De decoración Me gustaría Tenerlos mejor Porque tengo ahí Un mogollón Los tengo puestos En cualquier lado Porque no me caben todos Me gustaría tener Como una vitrina Para colocarlos O algo Y tener algún Godzilla Más Los que más me gustan Son Masters del Universo Godzilla y Tortugas Ninja Que es de lo que más tengo Bueno, muchísimas gracias Lucario Por la suscripción Muchísimas gracias Que sepas Que esa suscripción Va para intentar Pillar una cámara mejor Para Directos del futuro En los que Directos del futuro En los que En los que pueda dibujar Pues con plumilla O con Alguna técnica tradicional Y que podáis verme La mano dibujando Y ver la técnica Ver como se mueve la tinta Me encantaría poder hacer eso Y además Pues el día que os enseñe Un muñeco No se verá tan borroso Como se ve ahora Así que todo Todo lo que voy Generando en este canal Lo estoy guardando Para ir pues Primero pillar una cámara Luego pillaré Iluminación Luego pillaré Pues Lo que veamos que haga falta Para que se vea todo mejor Esa es la idea Lo más importante Siempre os lo digo Lo más importante Que es el sonido Ya lo tengo Solucionado Bueno, muchas gracias KB8 Por esa suscripción Por segundo mes consecutivo Muchísimas gracias Y es lo que estaba diciendo Lo que estaba diciendo A Lucario Eso va Para intentar mejorar El canal poco a poco No hay presa La idea Es que O sea Yo no tengo presa Yo voy a seguir haciendo Lo que hago Pero la idea es Pues con Granito a granito Ir juntando Y el día que se pueda Pues pillamos una cámara Top De 4K Que sobre todo Me interesa que tenga Buena definición Para que se vean los trazos Que se vea el dibujo Y que no se vea borroso Como esta Esta cámara Es 720p Sabéis Y es una cámara Que en su día Estaba decente Pero que no es De muy buena calidad Tampoco Entonces eso Bueno Muchas gracias por el follow Juan Alarcón 247 Estudio Bienvenido A Jorge2D Canal sobre arte Y videojuegos Voy a poner la pantalla De lo que estábamos haciendo Que estamos haciendo Un cómic ¿Vale? Acabamos de terminar Esta viñeta Que voy a borrar Aquí El boceto Para que se vea Más nítida Teníamos la duda Entre ¿Cuál utilizar? Si esta versión O esta Más pequeña Lo vamos a pensar De momento Va esta Pero lo vamos a pensar Porque Creo que a veces Conviene Dejar Más espacio Que se vea más Del escenario Para que el dibujo No quede tan ahogado Si no da la sensación De que es todo Primer plano Primer plano Y eso Agobia un poco Al lector Creo yo O es una sesión Que yo tengo Porque me fijé Que lo hacía mucho Que metía personajes Muy grandes Mucho Y que no le daba Suficiente espacio A los muñecos Para que se vea Su entorno Para que se entienda La situación Todo eso ¿Sabéis? Pero bueno Lo iremos viendo Seguramente Al final utilice Esa La pequeña Y estábamos Leyendo comentarios Ahora Vamos a leer Alguno más De hecho Lo voy a ir dejando En breve Probablemente Pero bueno Seguramente Lo deje Cuando Víctor Vaya empezando Porque Víctor Va a empezar Un directo Luego le haré Una raid Y así podéis Seguirle a él Que muchos Ya le seguís Habitualmente Dice Francisco El único problema De eso que comentas Socializar por Twitch Es que se crea Una falsa sensación De amistad Con el streamer En canales como este Somos pocos Y es menos así Porque tú como espectador Tienes la sensación De que conoces el streamer Pero no te conoce a ti Eh Si es verdad Es verdad Que en un canal grande Primero Que tú pones un comentario Y es muy difícil Que lo lea Porque le pasa tan rápido Y yo Joder Yo lo veo Eh Por lo general Suelo leer Todos los mensajes Que ponéis En el directo Me paro el directo Me tomo mi tiempo Para leerlos Como estoy haciendo ahora Porque me parece interesante Pero si escribierais Mucho más rápido Yo no podría hacerlo Porque estaría leyendo Mensajes de hace media hora Eh Ahora O mensajes de hace una hora Y no daría acabado Tendría que pasarme El directo entero Leyendo mensajes Entonces claro Imagínate un streamer Que tiene Mil personas en directo Escribiendo Eso es inviable Aquí como es una comunidad Aquí como es una comunidad Pequeñita Es más fácil Y también es más fácil Ir conociendo a la gente Yo empiezo a conocer Los niks Habituales de aquí Y ya es una relación Un poco más cercana Pero no os he visto La cara nunca A vosotros Vosotros me veis A mí completamente Pero yo no puedo veros Al otro lado No sé cómo sois Algunos los conozco Eh Porque los he visto En persona alguna vez O O eso Pero por lo general Eh No conozco a la gente Del otro lado Aún así Si me encontrara Alguno de vosotros Al otro lado Y me veis Y me saludáis Pues joder Pues claro que hablaría Con vosotros ¿No? Pero claro En un canal Con mucha más gente Es más complicado eso Y es comprensible ¿No? No es porque el streamer Sea una persona Desalmada Que pasa de la gente Que le sigue Sino porque es que Es inviable Para esa persona Incluso os diré Que a veces Por ejemplo Cuando voy al canal De Víctor Que tiene muchísima Más gente En directo Ha llegado a tener Sesenta y pico personas En directo ¿No? A veces resulta Muy difícil Leer todo el chat Él ya ha conseguido Digamos Una metodología Para leer el chat Que realmente Le da tiempo ¿No? A ir leyendo Todo Pero es difícil Entonces bueno Pero ya no solo hablo Francisco De la relación Con el streamer Es la relación Entre la gente Del chat ¿Entendéis? Porque a lo mejor Imaginaos Si sois muchos A lo mejor No me da tiempo A leeros a todos Y a lo mejor A alguno de vosotros Que acaba de entrar Que no es de la comunidad Habitual Se me pasa desapercibido Porque me voy fijando Más en los Knicks Que ya conozco ¿No? Y eso es Involuntario ¿No? Pero Se da la ocasión La oportunidad De que entre la gente Del chat La gente que está Chateando Y que veo que Se forman conversaciones Entre vosotros Conversaciones En las que Muchas veces Yo no Vamos Yo no participo ¿No? Que las habéis montado ya Desde varios directos Que lleváis entre vosotros Que os acordáis de cosas De las que habéis hablado Entre vosotros Etcétera Y ahí se forman también Se forma una pequeña comunidad De gente que se conoce ¿No? Y a lo mejor De aquí Pueden salir dos amigos ¿No? Que un día se ven En un viaje Que coinciden en la misma ciudad Y se van a tomar unas cañas O sea que Es ese tipo de Lo que digo ¿No? Eso es lo que me gusta De este tipo de Comunidades Entonces sí Con respecto al streamer Si el streamer Tiene mucho volumen De visitas Puedes no Por así decirlo No 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 tener contacto Pero puedes tener contacto Entre la comunidad ¿No? Y eso está muy guay Fijaos Os voy a contar una historia Eh Voy a ver si la cuento Mientras dibujo ¿Vale? Para poder avanzar En Complejo Holanda Hace un tiempo Se formó una comunidad De jugadores Que empezó Porque Esto es hace años ¿Eh? Después del programa Los viernes Hacíamos unas partidas De Team Fortress 2 Y jugábamos nosotros Y Y se unían a la partida Pues un montón de gente Ollentes ¿No? Eso fue la Fue una época De la leche ¿No? Y yo recuerdo Que los canales Se petaban de gente Y entonces la gente Que iba reuniéndose En las partidas De Team Fortress Y que ya se conocían Por el El foro de Complejo Holanda Y tal Empezaron a quedar Entre ellos Para jugar online Y de ahí Salió una comunidad De jugadores Que se llamaba La comunidad Enchantment Se montaron un canal De TeamSpeak En aquella época TeamSpeak Luego utilizaron El Mumble Que es otro Otra plataforma De audio Hoy en día Imagino que Sería Discord ¿No? Y quedaban Todas las semanas Eh... No Quedaban todos los días Para hablar De hecho Víctor y yo Entrábamos a veces Porque teníamos Varios amigos De la vida real Que paraban por allí Y hostia Se hicieron Amigos Y nosotros Hicimos amigos Ahí también Por el Por las partidas De Complejo Holanda Y por Por eso Por eso os digo Que Que esto Puedes hacer amigos reales Y de hecho Llegó Se llegaron a hacer Quedadas En vivo Una vez Víctor y yo Fuimos a una Se alquilaron Una casa de turismo rural En cerca de Santiago De Compostela Gente de todas Partes de España Y pasaron el fin de semana Allí Víctor y yo fuimos No No estábamos en el plan Porque teníamos Teníamos lío Esa semana No podíamos Pasar el fin de semana Entero Pero fuimos uno de los días Nos invitaron Y fuimos allí Y pasamos allí la noche Y fue muy divertido La verdad Hicimos una cena Bueno Fue la leche Muchísima gente Entonces Para que veáis Vale Mirad el truquito Del almendruco Que dibujar columnas Ya tal Vamos a ponerla por ahí Lo que haré Es cambiar el fuego Y cambiar las manchas Bueno Las muescas Que le dibujé Veis Estas muescas Se las borro Y le pongo otras Y el fuego Se lo cambiamos No es definitivo Como siempre os digo Luego lo tengo que pasar a limpio Porque Ahora estoy dibujando Toda hostia Tiene que ser una pose Que está como medio agachado Así Esta cabeza Está como Súper lejos De donde tiene que estar Y debería ser más pequeña Vale No sé si coge el espíritu Creo que no No me convence Lo voy a borrar No pilla el espíritu Del boceto original Lo que yo quería hacer A ver A ver Bueno Más o menos La cabeza sigue siendo grande Vamos a centrarnos en estos Así te le voy a poner aquí pinchos vamos a ver como va quedando ah vale bueno vamos a leer lo que comentáis decía Frank que él también se montaba unas historias que no veas con toda peña de diferentes facciones me montaba en el sofá se refiere a con los muñecos porque estábamos hablando de muñecos dice Francisco tal vez es el único punto delicado refiriéndose a lo que hablaba antes de lo de socializar en Twitch y tal dice Zuckerman que lo mejor es darle rienda suelta a la imaginación con los juguetes eso era lo mejor y Francisco dice iniciativas como las de las colecciones de Víctor palían un poco eso cuando ha hecho vídeo de fotos del público de Slóbulos por ejemplo siempre dice esta persona lleva por aquí comentando años y por fin le pongo cara pues sí es un poco eso bueno Zuckerman comenta que sí y Fran también y dice Francisco aquí al menos también interactuamos entre nosotros ¿no? exacto es que es ese rollo interactuar que que no solo es interactuar con el streamer es interactuar entre la propia comunidad ¿no? dice Fran sí por desgracia no puedo seguirlo tanto como querría y me toca ver casi todo el contenido en diferido dice Francisco yo muchas veces me pongo el podcast mientras conduzco así mejor no interactuar hombre ya dice Fran si escuchas a Jorge no conduzcas hombre si te digo mira este dibujo y estás conduciendo mal vamos no no mejor que no mires los dibujos cago en la leche todavía no sé con cuál quedarme sabéis le he reflexionado mucho sobre este cómic y creo que he utilizado tipos de plano muy convencionales vale muy frontales muy poco contrapicado muy poco dinámico en próximos cómics que haga ahora ya no voy a cambiar nada porque ya me queda poco tiempo y tengo que me refiero a que me queda poco tiempo para la entrega tengo que seguir adelante pero en próximos cómics que haga voy a intentar hacer puntos de vista más dinámicos y una narrativa más dinámica tengo que estudiar un poco necesito estudiar más sobre cómic antes me atrevía más a esto pero como tengo falta de práctica últimamente pues me estoy encontrando que estoy siendo muy conservador a la hora de dibujar y no puedes ser conservador dibujando un cómic tienes siempre que darlo todo entonces quiero mejorar en eso y volver a recuperar un poco el espíritu que tenía antes de atreverme más con algunas cosas dice Yassim Mendes Jorge te vuelvo a recordar el canal de dibujo de Marco Buche y puedes buscar directamente la serie de 10 minutos sobre 10 minutos 10 minutos sobre tu better painting no tiene desperdicio, créeme también se lo recomiendo a la gente del chat al que le interesa el tema mira, voy a hacer lo siguiente voy a cogerlo aquí lo vamos a poner aquí y voy a buscarlo en YouTube para acordarme ¿cómo se llama el tío? Marco Bucci y debe ser este el canal le voy a dar a suscribir para acordarme y ya lo miraré porque siempre me olvido ¿sabes qué pasa? que yo cuando termino de hacer este directo lo siguiente que hago ¿sabes qué es? cierro todo y me empiezo a subir el vídeo a YouTube me creo una miniatura mirad, estos son los secretos que hay detrás vamos a ver tengo aquí Jorge 2D donde tengo todos los materiales gráficos de Jorge 2D y mirad estas son todas las miniaturas que he ido haciendo para YouTube fijaos esta es la que hice el otro día sobre Mighty Goose son bastante sencillas no me mato mucho pero claro lleva un ratito prepararlas yo ya tengo unas templates básicas ¿veis? estas son las que las que hago para estos cómics son dibujando altar mutante y le voy cambiando el color a esta parte en función de lo que sea dibujo, boceto la lectura del mes jugando más altar mutante tutorial de dibujo ¿veis? entonces eso es lo que voy haciendo y claro entre que subo el vídeo a YouTube escribo en la descripción le hago la miniatura y tal y la verdad es que me lleva tiempo si solo fuera el canal de Twitch no llevaría tanto pero pienso que el canal de Twitch solo pues puede ser no sé me da miedo que se pierdan los vídeos entonces para que no se pierdan pues he pensado en eso vamos a ver aquí que tenía aquí tenía varios este va a ser este de aquí a ver ahí eso es y esto el mentón tenía estas estas púas estos huesos y este tío tenía orejas demoníacas y muchos cuernos esta canción que está saliendo ahora me recuerda al final de Sonic 3 siempre que la escucho pienso Sonic 3 ¿quién ha jugado a Sonic 3 aquí? de vosotros es uno de mis juegos favoritos si no probablemente es mi juego favorito de todos los tiempos y eso que a ver no me paso aquí ya no se parece a Sonic 3 vale solo es el principio pero es posible que sea uno de mis juegos favoritos porque le he dado tanta caña de crío al juego que mentiría si no si dijera que no lo es aunque hoy en día no lo juegue tanto ¿no? hace bastante que no lo juego la última vez que lo jugué me lo pasé en el canal de Complejo Holanda durante la pandemia durante bueno el confinamiento más que la pandemia que la pandemia sigue así que fijaos y tuve fue muy accidentado ese ese el pasarme el juego vaya porque tuve días malos había días que venía muy cansado de trabajar y decía hoy toca Sonic Jorge y tal yo joder pues ahora no tengo fuerzas de pasarme el Sonic y tenía que hacer lo que podía ¿no? porque esto a veces pasa ¿eh? que no tienes fuerza para hacerlo pero te toca hacerlo y tienes que hacerlo para sobrevivir no pero pero eso ¿sabéis qué pasa? que cuando fue lo del el confinamiento yo creo que aquí casi todos lo visteis en directo pero Víctor y yo nos propusimos de aquella no existía Víctor Develops emitíamos en el canal de Complejo Holanda de YouTube ni siquiera de Twitch lo hacíamos en YouTube porque se nos hacía cómodo luego descubrimos que Twitch es mucho mejor para emitir es mucho mejor porque tiene muchas funciones para la comunidad y tal y está guay bueno total que emitimos estos directos y se nos ocurrió emitir un directo al día para hacer como una especie de servicio público para la gente que la gente que estaba sola en casa y que estaba pasando un mal momento pues que tuvieron un poco de compañía y nos lo tomamos también como una terapia personal bueno ya que no podemos salir de casa vamos a hacer esto para sentir que estamos haciendo algo productivo y fue una buenísima idea y guardo un buen recuerdo de eso no me convence pero da igual porque esto es solo un boceto no me convence pero bueno es solo un boceto así que vamos a seguir con el otro este lo voy a poner gordo porque si no me salen todos cachas y no puede ser y a este le voy a hacer a ver venga le voy a hacer el pelo así lo voy a hacer como este otro así ¿A dónde vas? Vale, aquí marcamos el límite del suelo. Creo que el punto de fuga es ahí. Ahí está. Y aquí irían unos adornos en la pared. Aquí podríamos hacer una sombra. Y aquí vamos a hacer una puerta. Vale, ahora ocultamos. Y aquí en el suelo irían baldosas. Así. Vale. No me convencen. Este de la derecha vale, pero el de la izquierda está un poco pocho. Bastante pocho. De hecho, vamos a borrar. Tengo que hacer un escorzo en la mano. Un escorzo es cuando dibujas... Voy a quitar esto. Es cuando dibujas un objeto, digamos, en una perspectiva complicada. ¿No? Por ejemplo, un brazo en escorzo. Pues puede ser algo así. ¿No? Bueno, la idea es que tú cojas y lo plantees como un cilindro que está en perspectiva. Pero claro, una cosa es dibujarlo de manera así simple y tal. Y otra cosa es intentar plantearlo con su anatomía más o menos bien hecha, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esto sería la espada. Y este otro brazo está de culo. Entonces, bueno. Más o menos. Vale. Pero bueno, lo voy a dejar ya en breve. Vamos a leer comentarios. En este momento es cuando os diría que despido a la gente de YouTube. Pero como este canal, o sea, perdón, este vídeo no le he dado a grabar, va a ir íntegro a YouTube. Tal cual está. Así que los de YouTube vais a ver la parte que siempre os perdéis, ¿vale? Que siempre recorto. Joder, me queda muchísimo, ¿eh? También estoy haciendo las viñetas más difíciles de la página. Las que tienen más elementos, ¿no? En la primera viñeta tiene muchas cositas pequeñas y tal. Entonces, bueno. Vamos a ver. Y veo que tengo la vista un poco cansada ya, ¿eh? Bien. Ostras, me acabo de dar cuenta de que Meet.epilogue ha seguido mi canal porque, como hablé de su cacharro, pues le han dado a seguir. Pues me alegro mucho. Jajaja. Eso fue mientras no estaba. Hace 10 horas. Es que lo estoy viendo ahí en el feed que tengo en el OBS. A ver, voy a leer lo que habéis estado comentando. Venga. Vamos. Vamos allá. Bueno, Zuckerman, muchísimas gracias Por este regalo que les he hecho a Diboy De suscripción Diboy, te ha regalado una suscripción, Zuckerman Una suscripción a Jorge2D Que ese dinero me lo voy a gastar yo en vino Y en, no sé, me voy a comprar un barco Y de todo Bueno, ya sabéis de sobra en qué me lo voy a gastar En una cámara Para no dar vergüenza ajena Vergüenza propia sería en este caso No, pero en serio Ahora en serio, muchísimas gracias por apoyar este canal Y espero Diboy que disfrutes de De esa suscripción Y nada, pues dar las gracias a Zuckerman Que ha tenido un gesto muy Muy bonito Y venga, esto se merece un praise de sapo Lo que dice Frank Praise de sapo, amigos Vamos a compartir ahí un sapo cósmico El sapo cósmico que nos guía Que nos protege Que nos lleva por la buena senda Y no permite que nos frustremos Ni que Ni que nos vayamos a los malos rollos Venga, voy a seguir leyendo Dice Diboy Me alegra ver que nos ayudemos los unos a los otros Esto es por un comentario de antes Dice Yashim Permíteme decirte Diboy Que tú tienes mucho mérito en eso Siempre has tenido La buena voluntad De saludar a todos Sin tablar conversación Estas cosas animan al resto Pues toda la razón Diboy siempre está Con todos los que llegan nuevos Con los de siempre Siempre saludando Siempre montando buen rollo No en todas las comunidades Hay gente que se preste a eso Y la verdad es que Esto es lo que le da vidilla Al tema O sea Porque das conversación Porque ayudas a Pues precisamente A los que son un poco más introvertidos Le estás pie A que puedan comentar Etcétera O sea Que Muchas gracias Por esa labor También Noto una falta O sea Un bajón de calidad De lo que yo puedo ofrecer En dibujo Por Este tema De la precisión De la tableta Que es bastante Da bastante pena No poder dar el máximo ¿Sabéis? Ya lo tengo pensado Cuando Pillo un proyecto gordo Una de las primeras cosas Que voy a hacer Es esa Es Cambiar de tableta Ahora mismo no puedo Porque Los ahorros Tengo que mantenerlos Para Tirar Mientras Mientras no sale algo gordo Pero llegará el momento Y de hecho Veréis Cuando llegue el momento Cuando cambie de tableta Vais a ver Voy a hacer Algún video especial Sobre eso Que va No me gusta nada Que lo he dicho Es un boceto Pero el boceto Tiene que quedar El boceto Tiene que apuntar maneras Si el boceto No apunta maneras Esto es imposible A ver A ver Así Bueno Bueno Venga Venga Tiene que apuntar maneras No me gusta 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 ¿Y de otro modo? A ver si con esto... De verdad que mal. ¿Sabéis qué es lo que pasa, amigos? Que estoy muy cansado. Es que llevo todo el día trabajando. Todo el día dibujando, ¿sabéis? Y llega un punto en que el cuerpo no da para más. ¿Y sabéis lo peor? Que dije que iba a ponerme a leer comentarios y a dejarlo ya. ¿Y qué cojones estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo, Jorge? Ojo, es que de hecho aquí está mucho mejor el brazo. A ver así. A ver... A ver... A ver la tecla muchas veces. Bueno, ya lo arreglaré. No os preocupéis. Todo tiene solución en el mundo del dibujo, ¿eh? ¿Pero veis esta curva? Es que no se sale una curva, sale una recta. Maldita sea. Es que no es que es una mierda, ¿eh? Ni de coña. Voy a volver atrás. Es una mierda. Y no estoy dispuesto a... A dejarlo así. Anda, y ahora ya perdí el progreso anterior. Bueno, pues... Venga. Va. Yo puedo. Pero este es sinónimo de... Que hay que dejarlo. Cuando te empiezas a frustrar... Es... Tío... Vete a dar una vuelta. Respira. Mira los pájaros. Mira los pájaros es buen plan, ¿eh? Mira los pájaros, no sé. Piensa en el universo. Reza el sapo cósmico. Ese tipo de cosas que tienes que hacer... Para desestresarte y decir... Venga, en el próximo intento lo consigo. Pero eso no puede ser obcecarte y continuar. Hay veces que un dibujo... Te bloqueas, no sabes dónde está... Ya me ha pasado alguna vez aquí en directo. Te bloqueas, no sabes cómo seguir... Y dices... No. Tienes que seguir otro día. Tienes que seguir otro día. Tienes que respirar. Cambiar de tema. Olvidarte de él. Porque luego... Vuelves al dibujo y ya lo ves. A simple vista y dices... Ah, hostia, que el problema estaba aquí. No era capaz de encontrar una solución... Porque no era capaz de ver el problema. ¿No? Esto es una tónica habitual en el trabajo creativo. No solo en el dibujo, ¿eh? El trabajo creativo es así. Porque no es una ciencia exacta. Y como no es una ciencia exacta... Pues... No... No está predispuesto a que encuentres soluciones exactas a los problemas. Porque... Más que nada, porque cuando te encuentras en esta... Por ejemplo, yo podría buscar referencias de mi cuerpo. Pero nunca iba a encontrar una referencia exacta. A menos que yo me saque una foto haciendo eso. Y si yo me saco una foto haciendo eso... Me encontraré que mi cuerpo tiene unas proporciones diferentes a las de este muñeco. Porque estoy dibujando unas proporciones muy libres en este cómic, ¿no? Entonces... Tampoco valdría. En fin. Este es el trabajo de hoy. Lo dejo así en grande para que lo veáis mientras... Comentamos. Tenemos la mitad de la página hecha. Por lo menos. Bueno. Esta parte... Esta última billeta hay que pasarla limpio. Pero vale. Nos... Vamos a contar con que sí que la tenemos, ¿no? Y venga. Vamos a leer comentarios. Y... Lo he dicho. Ahora... Voy a leer comentarios. Voy a cerrar el directo. Y os voy a hacer una raíz a Víctor, ¿vale? Así, pues, si queréis podéis seguirle a él. Y... Ya empalmáis la tarde. Vamos a ver. Dice Diboy. Pero aquí... Hemos aportado, claro, un granito de arena. Creo que era el ambiente ideal. Y sobre todo, gente afín. Y como he dicho. Los Gundam. Dice... Los Gundam... Eh... No sé a qué se refiere. Fran Tomar dice... ¿Totugas ninja gratis? Claro, señora. Si no las quiere, ya se las cuido yo. Fue un poco así. Era... Bueno, mira. Y también... Mira. Me dio un muñeco. Que lo tengo ahí. De Terminator. Que es así de grande. Que es un muñeco rígido. Que me encantaba. Y que... Lo conservo hoy en día. Y era de ese chaval. Si un día viene por la puerta del chaval. Y me dice... Mira. ¿Me puedes devolver mi muñeco de Terminator? Le voy a decir que no lo tengo. No. Se lo devolvería, eh. Si me lo pidiera, se lo devolvería. Pero bueno. Eh... Espero que no me lo pida. Porque me gusta mucho. Siempre me ha acompañado ese muñeco. Eh... ¿Qué más? Dice Yasin. A mí cualquier cosa de Dragon Ball. Me ponía los ojos en blanco. Luego no sabía jugar con ellos. Es que era muy cutre el niño. Y los rompía al poco rato. Muy cafre, dice. Perdón. No muy cutre. Muy cafre. Yo cuidaba mucho los muñecos. Algunos los rompía. Pero sin querer. Y me llevaba un disgusto cuando se me rompían. Tampoco es que tuviera muchos muñecos. Y siempre eran heredados, ¿no? Entonces... Cuando tenía un muñeco que me lo habían regalado nuevecito para mí. Ese lo cuidaba. Pero a más no poder. Dice Diboy. ¿Era de tu hermano? ¿Era de tu hermano, Jorge? No sé a qué se refiere. Lo de era de tu hermano. Tenemos a Jess Kraken. Que dice hello. Bienvenido, Jess. Bueno, bienvenido. Que seguro que esto fue hace media hora. Así que perdona que te dé la bienvenida tan tarde. Diboy dice. Que me lo diga a mí. Que me levanto a las 7. Para ser el primero en comentar el noticiero. Por cierto, invito a toda la gente a que se una a visitar Víctor. Y deje sus comentarios igualmente en YouTube. A Jorge cuando resube sus vídeos a YouTube. Y a Jorge cuando resube sus vídeos a YouTube. No cuesta comentar y dejar un likecillo. Pues muchas gracias. Que me he fijado, Diboy. Que comentas absolutamente todos mis vídeos. Siempre metes algún comentario. Se agradece mucho. Porque, a ver. Esto es así. La gente en YouTube no lo visita mucho el tema. Tampoco pretendo que se convierta en un éxito. A mí lo que me interesa es el Twitch. Pero bueno. Se agradece mucho los comentarios en YouTube. Porque me dan ánimos. Porque el trabajo extra que paso. Lo paso por culpa de YouTube. Porque no puedes dejarlo con miniatura tal cual. Tienes que ponerlo un poco bonito y tal. Pero bueno. Eso. Muchas gracias. Fran dice. Hostia. Qué míticas tortugas ninja. Una pena que los siguientes diseños no les llegaran ni a los suelos de las patas. Pues sí. Bueno. Se fueron modernizando con el tiempo. Y a los niños les gustan también los diseños nuevos. A mí me gustan los míticos. Que los míticos ni siquiera son como los diseños del cómic. Los diseños del cómic son más oscuros y más underground. O sea que... Tampoco os creáis. Es muy fancinero el tema de las tortugas ninja. Ahora es una marca que vende millones. Pero... Empezó siendo un cómic independiente. Súper cutre. De gente que ni siquiera dibujaba muy bien. Lucario dice. Gracias por tu tiempo. Un saludo. Por lo de la suscripción de antes. Pues muchas gracias de nuevo Lucario. Se agradece muchísimo. Tenemos ahí el pez de sapo. De KB8. Dice Fran. Vamos esa racha. Es verdad que hay como... Lo decía ayer. Hay como efecto colmena. Cuando alguien se pone a darle a seguir o a suscribirse o a lo que sea. Hay más gente que se anima. Es como un rollo de que entramos en una racha y tal. Es bastante increíble como funciona la psique humana. Si os fijáis en estos detalles. O sea... Es un tema bastante interesante. ¿Qué más tenemos por aquí? Fran dice. Sonic 3 jugado pero nunca ha terminado. Le di mucha más caña al 1. O sea el 2. Pues yo el 3 es el que más caña le di creo. Pero jugué a todos mucho. Que por cierto. El 1 tenía un truco para sacar un editor de niveles. El Sonic Maker. De verdad. Tenía truco el 1. Para editar niveles. Yo eso sí que no lo sabía. Sabía el truco de cambiar de fase. Y creo que el 2. Una vez vi un truco que te permitía. Convertirte en cualquier objeto y crear anillos infinitos y movidas así. Que yo creo que era un editor. Eso. Pero lo vi en el 2. Pero no sé cómo se hacía. Dice Yasin. Entonces yo ya conseguí el libro que recomendaste Jorge. Hacer cómics. No te atreves a llamarme pirata. Ahora a estudiar. Y bueno. Tú consigue el libro como lo quieras conseguir. Lo importante es que te lo leas. Y luego si algún día. Si os descargáis cualquier cosa. Porque no tenéis pasta. Para pillarla. Yo. Por lo menos con el contenido que yo hago. Sentíos libres de hacerlo. Pero el día que tengáis pasta. Acordaos. Y decid. Venga. Hay que apoyar. Yo creo. Yo lo veo así. O sea. Otra cosa es tener pasta. Y decir. No. Yo por eso no pago. Yo paso de pagar por eso. Eso sí que es reprochable. Para mí. O hacer dinero con la piratería. Eso es reprochable. Pero que no tienes dinero. Y que quieres probarlo. Porque tu única manera de conseguir ocio es así. Pues. Vale. Yo cuando tenía 14 años. Me bajaba muchos juegos. De PC. Y todos esos juegos. Que yo me bajé con esa edad. Me los acabé comprando. Cuando tuve dinero. ¿Sabéis? Entonces. Eso. Vamos a ver. Dice. Si hubiese tenido los canales individuales. Individuales. Durante el confinamiento duro. Igual habría llegado más gente. Puede ser. Pero bueno. Que tampoco pasa nada. O sea. Lo importante es que haya alguien al otro lado. Y cuando lo hay. Pues ya llega. Ya está guay. A ver. Dice Fran. Vídeos míticos. Los de la pandemia. No fallasteis ni un día. Creo. Dentro de unos años. Nos pondremos esos vídeos. Y fliparemos de la situación. Nos estaba cayendo. La situación que nos estaba cayendo encima. Porque joder. Menudo año. 2020. Pues sí. Y bueno. Dice Francisco. Jorge diciendo. Aquí. Otro día más. Intentando mantener la cordura. Es que eso. Era. Se me ocurrió eso. Un poco. Y hacerlo así. Con un deje de tristeza. Decirlo así. Para hacer la gracia. Porque. Me gusta tener una coletilla. Que la gente se acuerde de ella. Creo que funciona muy bien. Con el público. Y. Y así. Pues es una. Nota de alegría. Estábamos pasando un mal momento. Fue una época muy mala. O sea. Estábamos todos. Todos jodidos. Incluidos Víctor y yo. Estábamos jodidos. Lo que pasa es que. Había que sacar ánimos. Esos. Hacer esos directos. Ayudaba a animar a la gente. Pero también nos animábamos nosotros. ¿No? El ver que había gente al otro lado. Y que lo pasaban bien. Y nosotros pasarlo bien con la gente. Nos sacaba una sonrisa. Y lo hicimos todos los días. Fallamos algún día. Hubo algún día. Por ejemplo. Que me encontraba mal. O que alguna cosa. Que me pasó. O que no daba. Porque estaba muy. Estresado con el trabajo. O Víctor. O alguna cosa así. Que no hicimos. Pero por lo general. Lo hacíamos todos los días. Por mucho que nos costara. Muchas veces. Nos costaba bastante. Porque además. Bueno. Esto no lo comentábamos en directo. Pero. En esa época. Teníamos. El hándicap. Bueno. El hándicap. De que además de trabajar muchísimo. Y tener que hacer los quehaceres de la casa. Y tener que intentar hacer ejercicio diario. Para no mermar nuestros cuerpos. Porque es así. O sea. De estar encerrado en casa. Uno merma su condición física. Pues también estábamos con el tema. De intentar mantener contacto con la familia. Sobre todo con nuestra abuela. Que la pobre lo pasó ella sola. Imaginaos. Una persona. De ochenta y pocos años. Sola en casa. Con un tema que no llegaba a comprender del todo. ¿No? Pues imaginaos. Lo dura que fue la situación para ella. Lo pasó muy muy mal. Y estábamos siempre. Siempre le llamamos todos los días. Para. Estar media horita. Hablando con ella. Para que se sintiera acompañada. O sea que. Pues eso. Son todas esas cosas. ¿No? Fue muy duro. El tema del confinamiento. Dice. Bueno. Fran dice. Yo era ver eso. Y me relajaba un poco. Lo de. Mantener la cordura. ¿No? Efectivamente. Pues ese era el plan. Y dice ya. Si me desjusto. Justo me lo estoy poniendo estos días. Antes de dormir. Ayer me hizo mucha gracia. Cuando Poposki les obligó a hacer el truco. De atrapar Pokémon. Y funcionó en directo. Y flipamos. Nos quedamos Vitor y yo en plan. Que suerte tiene este cabrón. Dice. Zuckerman. Ese momento fue súper épico. Nunca olvidaré las caras de Jorge y Vitor. Cuando se miraron. Es que flipamos. Flipamos. Eso se llama. Eso es lo que Vitor y yo llamamos. La suerte Poposki. Cuando nadie confía en Poposki. De repente tiene un golpe de suerte. Se alinean los planetas. Y funciona. Cualquier cosa que él diga. Y cuando Poposki. Se pone. Súper. Iba a decir la palabra en gallego. Que es fachendoso. Cuando se pone soberbio. ¿Vale? Con chulería. Es cuando sale todo mal. Y nunca funciona. Lo que él dice. Bueno. Martuka dice. Ese fue muy bueno. La cara que pusieron. Cuando funcionó el truco. Es que eso fue la hostia. Son cosas que solo salen en directo. O sea. Que es una cosa que no puedes planear. Bueno. Aquí. Cuando compartimos antes el sapo. Dice. Por fin tengo el sapo cósmico. Y le agradece a Zuckerman el regalo. Pues sí. Por fin. El sapo cósmico. Praise de sapo. Y dice. Martuka. Bueno gente. Yo voy a ir plegando. Una tarde muy amena. Hasta la próxima. Y la gente se despide. De Martuka. Francisco dice. Hasta luego. Y dice. Usa la pasta del canal para la tableta. Y luego ya vendrá la cámara. Pero si la tableta vale más de 2000 pavos. O sea. Yo creo que nos hacemos viejos. Antes de que consiga. Para la tableta. La tableta ya me la compraré yo. Cuando tenga así. Cuando tenga un poco más de estabilidad. Pero eso. Me la iba a comprar. Pero llegó el tema de. Lo de los. Lo de la. Ortodoncia. Que me voy a poner una ortodoncia. Me voy a poner unos de estos. Que son transparentes. ¿Sabéis? Y me voy a arreglar. Las piezas. Que las tengo muy rotas. Muy desgastadas. Y entonces eso. Me va a salir un pastizal. Se me van a ir todos mis ahorros ahí. Pero hay que hacerlo. Por salud. ¿No? Es importante hacerlo. Entonces. Bueno. Pues primero la salud. Luego las tabletas gráficas. Pero después. Cuando. Cuando tenga. Proyectos un poco más estable. Y tal. Sí que me voy a pillar una. Una Wacom. Una tableta nueva. Eh. ¿Qué más tenemos por aquí? Fran dice. Respecto a lo del sapo cósmico. Me gustaría compartir un enlace de un vídeo. Que me salió el otro día en YouTube. Si no. Hoy. Otro día. Os vais a reír. Pues compártelo cuando quieras. Tienes total permiso para compartirlo. Dice. Diboy. Tienes toda la razón Francisco. Que compre lo que necesite para trabajar. Y luego vaya por la cámara. No. Primero vamos por la cámara. Primero vamos por la cámara. Que se vea mejor el canal. Eh. Que esto. Yo lo hago. O sea. El dinero es para. Mejorar esto. Para que sea más disfrutable la experiencia. ¿No? Es verdad que puede ser más disfrutable la experiencia si no estoy todo el rato diciendo. Joder. Que no me va la tableta. Pero bueno. Que tampoco pasa nada. De hecho. Esto podría dibujarlo en el iPad. Pero el iPad lo probé a conectar. Y con la capturadora esta que me pasó Víctor. Que es la que él utilizaba antes. Se ve todo amarillo. Se ve fatal. Es horrible. Entonces. De momento el iPad no es viable. Pero bueno. Quizá más adelante. En el iPad sí que tiene más precisión. Es mucho más disfrutable el dibujo ahí. Y sale mejor. Dice. Voy a saludar a Víctor en directo y vuelvo por aquí. Bueno. Que en breve os dejo con él. O sea. Le hago una raid. Dice. Yacimés Víctor ya está en directo. Por si no le saltó la notificación a alguien. Pues eso. Y Jess Cracken dice. Soy chica. Pero gracias. Tarde. Pero seguro. Yo siempre ejerciendo el lurkeo. Pues Jess. Disculpa. Porque es que a veces por el nick. Es complicado saber. Y nada. Pues a partir de ahora te trataré en femenino. Y ya está. Diboy dice. Bueno gente. Me despido por aquí. Mil gracias. Tuckerman por la suscripción. Me voy con tu hermano Jorge. Nos vemos mañana seguramente. Muy bien. Ya hay gente que ha hecho la desbandada. Ha aparecido Víctor y la gente dice. Pues me voy al de Víctor. No. Hizo al de Víctor. Que yo me voy a ir ya. Voy a responder los últimos comentarios. Y ya me voy. Os voy a hacer una raid. Eso sí. Dice. Salúdalo a nuestra parte. Ya me incorpora. Lo dice Jess Invent. Y Francisco dice. Lo del canal. Como ayuda. Como ayuda. Hombre. Que ya. Ya sé que es carísima. Es que es carísima de cojones. Pero ¿sabes lo peor? Que esa tableta. Es la Wacom. Un Cintiq Pro 24. Es la que quiero. Porque es 24 pulgadas. Bastante grande para dibujar. Lo suficiente. Es 4K. Igual que es 4K. El monitor que utilizo. El monitor secundario. Donde estoy viendo eso ahora mismo. Es 4K. Y a veces tengo un problema. Porque como la tableta es 1080. Y el monitor 4K. A veces me hace un rescalado raro. El Photoshop. Y bueno. Es una movida. Con esta última versión. No me pasa. Pero con la anterior que tenía. Si me pasaba. Entonces bueno. Prefiero tener unificado el 4K. Esa tableta es la mejor del mercado. Actualmente. Y vale. 2.100 euros. Algo así. Tiene una versión táctil. Touch. Que es con. Puedes tocar con los dedos. Que vale. 500 pavos más cara. Que me la estuve planteando. Pero bueno. No sé yo. No creo que sea necesario. Y luego. Para poder ponerla. La tableta. Está como semi acostada. Para poder ponerla en vertical. Porque yo trabajo en vertical. Tienes que comprarte. O bien un soporte especial. Que vale 500 pavos. O bien un brazo. Un brazo mecánico. Como el. Como este del. De. Bueno. Del micrófono. Que vale. 400 pavos. Entonces. La broma te sale por 2.600 pavos. Es un pastizal. Pero bueno. Es una cosa que la amortizas trabajando. O sea. Si te dedicas a esto. Lo acabas gastando. Porque es como tu herramienta de trabajo. Es como si tú por ejemplo. Eres. Yo que sé. Como si eres. Electricista. Y te compras un coche. Una furgo. Una. La típica Renault Kangoo. ¿No? Te la compras. Porque sabes que la vas a amortizar. Porque te hace falta. Para trabajar un coche. Donde puedas guardar. Todo el material. ¿No? Y que sea grande. Pues es lo mismo. O sea. Ese es el mismo rollo. Solo que en lugar de un coche. Pues te compras una tableta. Y dice Jess. ¿Cuál es tu tableta actual? Perdón. Si yo lo has dicho. Pero. Hace unas semanas que me uní. Bueno. Pues. Yo tengo una XP-Pen. Una XP-Pen 22. Artist 22. Creo que es el modelo. Vamos a buscarla. Esta de aquí. En su día. Ahora esta. La encuentras a buen precio. Tengo esta en concreto. Que son. No son 22 pulgadas. Son 21 y media. Pensaba que eran 22 pulgadas. Que timo. Y yo me cogí la que tiene botones. Que es un poco más cara. Tiene esta versión. Que es sin botones. Pero ya tiene tiempo. Ya tiene un modelo más actual. Esta marca. Aunque dicen que mejor que esta marca. Es la Huion. La marca Huion. Entonces. Esta tableta está bastante bien. En relación calidad-precio. A mí me valió 600 euros. Pero hoy en día está algo más barata. Y. Hace años. Era impensable. Una tableta. Con pantalla. Que fuera tan barata. Era impensable. Porque lo habitual era. Que los únicos que la tenían con pantalla. Era la marca Wacom. Y más de 1500 euros. Te valía una tableta. O 1200. 1500. ¿No? Pero hoy en día. Hay muchas marcas chinas. Que hacen tabletas. Como esta. O como Huion. Y que son. De bastante buena calidad. Mirad. Aquí. Está a 400 euros. La. La tableta esta que tengo yo. ¿Veis? Esta es la que. No. De hecho. Esta es una nueva versión. ¿Eh? Porque es USB tipo C. Bueno. En fin. Que aquí lo veis. Esta es la tableta que tengo yo. Entonces. Está bien. Es una tableta. En relación calidad precio. Muy buena. Pero el problema. Es que. Tiene dos problemas. El primero. Que el boli. Eh. No. Tienes que recargarlo. No es como Wacom. Los bolis de Wacom. No tienen pila. Ni tienen nada. Es decir. Tú los. Los utilizas. Y son permanentes. O sea. No tiene. No tienes que cargarlo. Pero este. Tienes que enchufarlo. Y hay veces que se te queda sin batería. En el peor momento. ¿No? Te suele avisar con un pilotito rojo. Pero tú. Por ejemplo. Si lo dejas sin utilizar. Todo el fin de semana. De repente. Te encuentras el lunes. Que no tienes batería. Y que tienes que cargarlo. Y entonces tienes que dibujar. Con el. Con el cable puesto. Y es un coñazo. Y tarda. Por suerte. Tarda solo un par de horitas en cargar. Pero es un rollo. Entonces. Esa es la primera pega. Y la segunda. Es que la calidad del trazo. Está a años luz. De Wacom. O del iPad. O de cualquier cosa de estas. Notas mucho la diferencia. Porque yo venía de una tableta gráfica de Wacom. Una Intuos 4. Que no tiene pantalla. Era una tableta sin pantalla. Y con esa. La calidad del trazo era altísima. O sea. Mucho mejor que con esta otra tableta. Y yo noté la diferencia. Me tuve que acostumbrar de nuevo. Pero claro. Trabajar. Por ejemplo. Esta tableta. Para trabajar en pixel. Está muy bien. Para trabajar color. Está muy bien. Porque no necesitas. Una precisión total en el trazo. Pero para trabajar a línea. Te sale peor la línea. Para trabajar tinta. Si utilizas la lupa. Y acercas mucho. Puedes trabajar tinta. Si tienes estabilizador en el programa. Pero si no. No. Entonces es un poco eso. Pero bueno. Llegará el momento de cambiar. En algún momento. Yassi me dice. Ojalá te salga pronto. Te salga una promo de Wacom. Y no tengas que comprarla. En mi opinión. Ya están tardando. Ya molaría. Que Wacom dijera. Mira. Chaval. Te vamos a pasar una tableta gráfica. Para que hagas una review. Y nada. No te preocupes. Pero no. No. Para eso tendría que tener. Miles y miles de seguidores. Y no es el caso. Pero además. Pues ya me la compraré yo. O sea. Si esto. La acabaré comprando. Seguro. O sea. Y tampoco sufro tanto. Mi día a día. Bueno. Pues a veces me cago en todo. Pero. Como veis. Puedo trabajar. Lo importante es poder trabajar. O sea. Peor sería si no tuviera tableta. ¿No? Lo importante es poder trabajar. ¿Qué más? Dice. Jess. Yo. Quiero algo así. Actualmente tengo una Wacom Intuos. De las peques. Además estoy iniciando en el arte digital. Pero estoy revisando opciones. Que apenas puedo adquirir una mejor. Mira. Mi recomendación. Jess. Mi recomendación. Acostúmbrate al dibujo digital primero. Aprende dibujo digital. Y cuando lo tengas totalmente aprendido. Mientras tanto ve ahorrando. Y cuando sepas mucho de dibujo digital. Haz el cambio. Porque con una. Con la que tienes. Con una Wacom Intuos. Que son de muy buena calidad esas tabletas. Yo tuve una. Y estuve años con una. Con esa vas a aprender. Manejar el Clip Studio. O el Photoshop. O cualquier herramienta que utilices para trabajar en digital. Y le vas a sacar partido. Y le vas a amortizar. Si empiezas a ganar. Bueno. No sé si te dedicas a la ilustración. O lo haces por hobby. Si te dedicas a la ilustración. Si lo haces de forma profesional. Con el dinero que ganes. Te guardas un poquito. Para ahorrar. Y si no te dedicas a ello. Pues con el dinero que. Que vayas ganando en tu trabajo. O lo que sea. Pues guárdate un poquito al mes. ¿No? Y luego. Te puedes comprar. Empezar con. Como hice yo. Pues en lugar de irte a la más cara. Pues empiezas con una de estas. De 400. 600 euros. Una Huion. O una. O una. XP. O XP Pen. Las Huion. Tienen buena crítica. He oído que son. Lo que yo he oído. Es que son mejores que las XP Pen. Pero todavía. Cogedlo con pinzas. Porque no estoy tan informado. ¿Vale? Pero buscas comparativas. Y miras. Y sobre todo. Piénsalo. No tienes que irte al tamaño más grande. Hombre. Si puedes ahorrar mucha pasta. Píllate una grande. Pero si no. Puedes pillarte una pequeña. Y una tableta pequeña. Es bastante más barata. Por ejemplo. Esta es de 15 pulgadas. Y estas son 329 euros. ¿No? Por ejemplo. O esta de aquí. Voy a buscar Huion. Las Huion están bastante bien de precio. Por ejemplo. Mira. O sea. Tienes muchas opciones. Bueno. Estas de las caras. Pero mira esta otra. ¿No? 229 euros. Hoy en día. Es que. Cuando yo estudiaba. La Intuos. Mirad. Ya veréis. Intuos. 4. Esta es la que yo tenía. Esta tableta. No tiene pantalla. Esto no es una pantalla. Es la superficie para dibujar. Yo tenía la. La que es más grande. Que esta. Esta es la pequeña. Yo tenía. Esta de aquí. Bueno. Pues esta tableta. Cuando yo la compré. Valía 400 euros. 400 y pico. 450. Algo así. Cuando yo la compré. Hoy en día. Puedes conseguir. Por la mitad de precio de esa. Una tableta con pantalla. Que eso era ciencia ficción. Cuando yo estudiaba en la escuela de arte. O sea. Que tremendo. Por eso te digo. Infórmate bien. Busca cuál es la mejor opción. Pero mientras tanto. Ve tirando con la que tienes. ¿Sabes? Nos dice. Ah. Dice. Soy de Costa Rica. Aquí no hay tantas opciones. Casi siempre es mejor pedirlas por Amazon. Pero. Para elegir entre más modelos. Pues en Amazon. Suele haber bastantes. No sé qué Amazon es. Si Amazon Estados Unidos. El que usáis en Costa Rica. O tal. Pero. Por ejemplo. Amazon. Amazon.com Y voy a poner aquí. Julio. Este es el. El americano. Amazon americano. Ahí. Ya vas viendo varias opciones. Obviamente. Son precios caros. ¿Vale? Sobre todo. Porque además. El cambio de divisa. Seguramente. En Costa Rica. Es que no sé qué moneda tenéis. En Costa Rica. Lo. Lo desconozco en este momento. Pero. Pero eso. Mira. Por ejemplo. Si eres de Costa Rica. Y tú dices. Que te han salido varias comisiones. Puedes hacer comisiones. Para gente de fuera. Y que te paguen en dólares. ¿No? Entonces. Pues. De ahí puedes sacar dinero. Para pillarte una tableta mejor. Etcétera. Entonces. Es un poco eso. Pero hay modelos. Hay modelos más baratos. Y que están bien. Por eso te digo. Pero si tienes una Intuos. Ya tienes una buena tableta. Dice que es CR. Moneda. Colones. Colones. Ostras. Esa es la primera vez que lo oigo. Pues. Pues claro. Imagino que al cambio con el dólar. Habría una diferencia. Pero bueno. Eso. Es lo que te digo. Puedes usar Paypal también. Para el tema del. De cobrar las. Las cosas. Dice. Seguiré tu consejo. Y seguiré con mi Wacom. Yo. Yo creo que puedes seguir con tu Wacom. Que es una buena tableta. Ya te digo. Yo estuve muchos. Muchos años. Yo esta tableta que tengo aquí. Me la compré hace. ¿Cuánto? Hace tres años. Me compré esta tableta. Dos o tres años. Hasta entonces. Y llevo más de diez años trabajando. Yo lo hacía con la Intuos. O sea que imagínate. Cuando vayas consiguiendo más dinero. Vas ahorrando. Y en algún momento. Te podrás cambiar. También estaba diciendo. Yo tengo una Huion. 1060 plus. Sin pantalla. Me valió unos 60 euros. Y. Y estoy muy a gusto. Dice. Con ella. Por lo que vale. Va sorprendentemente bien. Es un precio buenísimo. Cuando yo estudiaba. Hace diez años. Bueno. Hace once años o así. Las tabletas que no eran de marca Wacom. Eran malísimas todas. Una castaña. Eran. Infumables. Pero hoy en día. Hay marcas como Huion. O como XP Pen. Que tienen muy buena calidad. Y que. Y que son baratas. Y. ¿Qué más dice? Al principio se te hace cuesta arriba. Pero con el tiempo. Se te hará más natural. Eso que dice. Porque Jessica. Que decía. Recuerdo que tardé un año. En acostumbrarme a dibujar. Viendo el monitor. Pero ya voy mejorando. Es que. Tardas lo suyo. Tardas lo suyo. Sobre todo dibujar. Si es colorear solo. No tardas tanto. Pero dibujar si que tardas. Es normal. Pero en cuanto lo pillas. Hay gente. Gente pro eh. Gente de alto nivel. Que trabaja en. Que no trabaja en. En tabletas con pantalla. Que prefieren las otras. Prefieren ver en el monitor. Porque los monitores por lo general. Tienen una calidad. Si te pillas un buen monitor. Una calidad de color. Y de definición. Mejor. Y prefieren eso. Y dice. Fran. Bueno. Ya siempre decía. Al principio solo los hacía Wacom. Y aquello era. Un monopolio en toda regla. Totalmente. Había otras marcas. Pero eran de muy mala calidad. Muy muy mala. Entonces. Prácticamente. Todo el mercado era de Wacom. Pero hoy en día. Se amplió muchísimo. Sobre todo. Con la llegada de estas marcas chinas. Y Fran dice. Buen consejo. Y luego cuando tengas ya experiencia. Conozcas los programas. Y des el salto a la tableta con pantalla. Notarás la mejora alucinante. Efectivamente. Ese es el. Yo creo que es el paso lógico. A seguir. Vas mejorando. Y en cuanto te. Si te llegas a profesionalizar. O simplemente llegas a tener un buen volumen. De comisiones. O simplemente lo hagas por hobby. Pero te gusta muchísimo. Y es tu mayor hobby. Pues. Llega un momento en que dices. Vale. Vamos a dar el paso. ¿No? Poco a poco. O sea. No hay que tener prisa. Lo que hay que hacer es las cosas poco a poco. Lo importante es que tienes una tableta. Y que puedes dibujar. Eso es lo importante. Y bueno. Con esto. Vamos a terminar. Me ha quedado un vídeo. Larguísimo. Tres horas y media. La gente de YouTube. Va a flipar. Me van a mandar a tomar por saco. Espero que lo hayáis disfrutado. Que os haya hecho compañía. Este vídeo. Como siempre digo. Praise the sapo. A rezarle al sapo cósmico. Voy a compartirlo una vez más. De verdad. Muchas gracias por haber estado ahí. Por haber aguantado. Hasta aquí. Que ya sé que. Que cada uno tiene sus cosas que hacer. Y nada. Mañana. A ver si tengo un ratito para estar con vosotros. A la gente de YouTube. Deciros que. Espero que os haya gustado el vídeo. Lamento que haya sido tan largo. Pero bueno. La próxima vez lo grabaré. Y con los cortecitos. Y todo eso. Quedará un poco mejor. Y nos vemos. En el próximo. Ahora os voy a hacer una raid. Voy a preparar la raid. Raid. Víctor de. Víctor de. Víctor de. Víctor de. Víctor de. Víctor de. Vale. Se está preparando la raid. Se está cociendo a fuego lento. Y nada. Os voy a dejar con Víctor. Que. No sé de qué está hablando hoy. Pero seguro que mola. Así que. Os dejo con él. Ya está preparada. Así que nada. Muchísimas gracias. Por llegar hasta aquí. Gracias a todos los que apoyáis este canal. Me lo he pasado muy bien. Con vosotros. Hemos avanzado poquito. Pero hemos avanzado. Así que estoy contento. Y nos vemos. En el próximo. Directo. Hasta la próxima.